¿Quién te asegura que la vida como nosotros la concebimos sea la única forma de vida? Antes existían hadas, existían duendes, luego existían demonios, ahora existen extraterrestres. Yo he visto dos ovnis en mi vida. Él termina quitándose la vida haciendo un ritual que se llamaba Apología del Suicidio. El chico amanece sudado, hay al menos tres miembros de la policía implicados, están libres. La mayor parte de casos que no están resueltos por la justicia, se sabe quiénes son los vecinos. Lo que más miedo da es cómo no funciona la justicia en el país. El día de hoy tenemos el honor de conversar con Pancho Viñache. Pancho es un hombre reconocido por el ámbito de los misterios, lo paranormal y lo oculto, destacándose en su enfoque único en explorar las historias más intrigantes y desconcertantes de nuestra época. Hoy, Pancho nos acompaña en una conversación donde exploraremos casos fascinantes de su carrera, su proceso de investigación y cómo estos fenómenos impactan nuestra visión del mundo y la sociedad. Prepárense para una discusión reveladora e intrigante donde la ciencia se encuentra con lo desconocido. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Pancho Viñache. Tú sacas del casi podcast. ¿Qué tanto le pensaste como voy a hacer algo que le guste a la gente? ¿O fuiste como bien egoísta y dijiste, no, esta vaina me encanta y hágámoslo por mí? Verás, en general, yo tengo una cuestión en mi vida que es como que no hago muchos planos. Entonces, no es como que digo, así al próximo año va a pasar esto. Obviamente tengo cosas, creo que es más importante saber qué no quieres hacer. Ah, qué bacán. O sea, que no quiero terminar trabajando en una oficina para poder hacer mi podcast. Buena vida, ¿sabías? Sí, sí. No. Entonces, un poco se dio, medio orgánicamente. Gente, yo un rato un poco me alejé de los escenarios y todo y me metí a Twitch. Me metí a Twitch, empecé a como explorar esta onda porque siempre me han gustado los videojuegos, me encanta la tecnología. ¿Época pandemia, podríamos decir? Justo, yo creo que fue justo 2021, tipo mayo, por ahí de 2021, marzo, abril, mayo. Mayo o junio del 2021. Estábamos medio saliendo así. Empecé mi canal de Twitch. Y empecé tal cual como diciendo, o sea, brother, si vas a estar jugando videojuegos, transmite y veamos qué pasa, ¿no? Y fue focazo porque en dos semanas ya hubo esta nota del partner y toda la onda. Entonces dije, está bacán, o sea, está chévere. O sea, dale, o sea, es un hobby y además puedes ahí, no sé, te cae tu Paypal para comprarte cualquier dejada, ¿no? Cualquier cosita, sí, sí, sí. Y me acuerdo que justo llegando Día de Difuntos se me ocurrió a mí hacer un especial justo por estas épocas Halloween, Día de Difuntos, todo esto, de terror, de historias de terror. Entonces yo empecé a contar a la gente mis historias, las historias que siempre contaba mi familia, conversando con ellos también sus historias y todo. Y los manes se quedaron encantados. O sea, dijeron, loco, tienes que hacer esto todos los jueves. Y ahí empezó el jueves de terror en Twitch. Y luego ya le fui como que tuneando más y dije, no, o sea, no está bien así como improvisar. Voy a preparar algo para hablar al respecto, al final. Y luego un rato dado me di cuenta de que, claro, tenía básicamente un podcast. Sí. Pero no era un podcast, entonces eras un casi podcast. Sí, sí, sí. Y nada, subí dos episodios a YouTube y la gente como que reaccionó bacán. Y luego ya empecé a meterle un poco más de cabeza, a meterle un poco más de producción y cosas así. Y ahí pagas. Y el casi podcast reventó realmente gracias a Marco Vinicio Bedoya, pues. Alma bendita. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ahí conversamos un poco del man. Claro, claro. Ese episodio es esto de las redes, ¿no? Que tienes este feedback inmediato. Eso es como parecido a la comedia, Ponte. Cuando estás haciendo stand-up, sabes si funciona o no funciona el chiste de uno. Y las redes es igual. Así, subes la nota y si es que en los 10 minutos no pasó algo tan relevante, ya pasó. Empecé a hacer el siguiente. Pero si empieza a suceder, solo se fue esa nota. Sí, claro. Y esto fue como inmediato. Así, pan, de una. Comentarios de todas partes y todo. Y la verdad es que a mí me interesaba mucho más, obviamente, como este chisme misterioso de qué mismo pasó y todo. Pero no sabía que iba a tener tanta relevancia ahora. Claro. Porque esto es una cosa que pasó en cuentas. Claro, ya es más de 20 años, así es. Claro. Qué bacán. La pregunta que te tenía es, ¿crees tal vez que es muy común que alguien se pase como de la comedia a contar historias de terror? Así para como sobresimplificarlo. O a ver. Lo que haces ahora. O en este multiverso no se cancelan las dos. Bueno, tenemos al Jordan Peele. ¿Ya? Que era un dúo cómico, ¿no? De King and Peele. Y el mal luego empezó a dirigir películas de terror. Pues dirigió... Wow. Ah, sí, 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 sí. Dirigió... ¿El Peele es el que hizo esta de Run? Ah, no, perdón. Get Out. Películas que incluso hayan sido premiadas y todo. Y luego tanto se metió en la nota que le pusieron de presentador de la nueva temporada de La Dimensión Desconocida. Ay, qué bacán. Ajá. Ese es el que me acuerde. Pero de alguna forma yo creo que esta onda así del terror, del misterio y todo es como algo mucho más personal mía. O sea, la comedia sí lo veo como algo chévere. Me gusta. También me parece un misterio completamente. O sea, cómo funciona la risa. Cómo haces reír. O sea, pararte en el escenario con mucho material es simplemente como que dejar fluir un poco la energía de lo que tú entiendes que el público quiere, qué clase de público ves. Y a veces te lleva sorpresas también. O sea, está la viejita de 50, 60, 70 años. Digo viejita de 50 años, yo tengo 42, ¿no? La viejita de 60, 70 años. Viejitos. En general. Y claro, y tú tienes el prejuicio este de no, chuta, no, chistes de Jesus, no. No las malas palabras, ¿no? Y de pronto hay personas que es lo que quieren, así. Es lo que quieren. Justo eso. Como que justo les encanta esa nota. Y me ha pasado algunas veces. Obviamente lo otro es lo más común. Pero claro, es un misterio. Es un misterio igual. Pero ya meterme en estas cosas ha sido una cosa que toda la vida me ha interesado. O sea, toda la vida me acuerdo de mi familia contando historias de terror. Un tío que tenía toda una colección ahí que se llamaba Lo Inexplicado, que terminó en mis manos. O sea, yo tengo ahora esa colección en mi casa. Y eso me pasaba leyendo así a los 8, 10 años. Yo también comía eso así como, wow, así más, más. Quiero saber más de esto. Entonces sí, es un proyecto súper personal. Súper personal para mí. Qué bacán. Siento que son los que más renan. Y más aún cuando hay esta recepción de la gente, ¿no? Sí. Qué bacán. Es como este loop. Medio soñado, que esperamos que nunca se termine. Pero qué bacán, hermano. Oye, he conversado en mi otro podcast, en el Murphy Podcast, con algunos estandaperos igual. Y casi todos coinciden en la definición de la comedia, ¿no? Tragedia más tiempo. Ya, como que de cierto tiempo la tragedia se le puede ver como comedia. Sí. Pero si es que nos vamos justo a esto de la paranormal, el terror, todo esto, también es tragedia, ¿no? Pero es más bien explorar la parte desconocida que nunca se explicó o que está como en el misterio, ¿no? En esta área que no se sabe qué mismo pasó. Hay algunos misterios así como que yo considero humanos y universales. O sea, obviamente está la muerte, que es el más grande de todos. Completamente. Por lo que debería ser, por lo que vivimos todos, por lo que tiene sentido la vida, es justo porque te vas a morir. Tal cual. Y levantarse todos diciendo, ya mismo me voy a morir. Me voy a morir un día, así que vamos a organizarnos. Sí. O no vamos a organizarnos, justamente por eso. No sé lo que decida cada uno, ¿no? Así es. Justo la risa, loco. O sea, es como, no entiendes por qué. Primero, es una cualidad humana, social. Es una cosa de que, es una cosa que, si lo ves desde arriba, y esto te van a decir muchos comediantes, es mucho más fácil hacer reír a 900 personas que a 9. Ah, sí. Mucho más fácil. Sí, sí, sí. ¿No? Y es algo contagioso, ¿cachas? Y eso está en un nivel de lenguaje que, claro, filósofos han tratado de explicar, la ciencia trata de explicar. Es una cuestión casi adictiva en nuestro cerebro. O sea, te ríes y es como que te hubieras pegado un pase, loco. O sea, químicamente. Y es como que, ok, chévere, pero ¿por qué? ¿Por qué la evolución hizo que tengamos esta reacción? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Y en qué momento se separa, cachas? ¿De qué momento se separa esta parte como instintiva, de tener una reacción instintiva, puramente instintiva, a una reacción que se vuelve lógica? Porque cada chiste tiene su lógica. O sea, incluso los chistes absurdos tienen un pedacito de lógica ahí que tienen que tener para funcionar como absurdo. ¿En qué momento? Es un misterio. Es un misterio, ¿no? Y esta cuestión de que sea social es una especie de comunicación que va más allá de... O sea, sientes que alguien se ríe y te predispones de una. Te predispones y yo también me voy a reír. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, sí. Sí, o sea, es un misterio completamente, un misterio absoluto. Y tiene... Pero sí tiene esto, ¿no? Tiene esto de que... Como dice Bergson, por ejemplo, en este libro de La risa del man. Por ejemplo, tienes que quitarte toda esta... Tienes que dejar de lado, por ejemplo, ser alguien empático para reírte. O sea, se cae una vieja en el loco y tienes que dejar de ser empático por un segundo para poder reírte, cachas? Completamente. Claro, tiene esto de que es social. También tiene esto de que es social. Pero también tiene una cosa, que es como que te descoloca. Y entonces tu reacción... Cuando te equivocas de una es como... Perdón, pa, risa. Así como algo se descolocó. Algo que tenía que suceder no sucedió como esperaste. Wow. Claro, es como un glitch en la Matrix. Y ahí es cuando... Es un glitch mental que no sabes de dónde salió, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Qué bacán. Y de hecho es algo... Tú lo tratas como un misterio. Tal vez no es tan intuitivo para alguien pensarlo como tal. Porque la gente lo ve muy superficial, ¿no? El man es un cague. Me hace reír. Pero si te puedes pensar en serio por qué te estás riendo. Porque el man es observador. Porque el man sabe comunicarse. Eso podría caer en el perfil de alguien bastante serio. Pero al final el man te hace reír. Sí, claro. A mí me pasa mucho que la gente... Medio se choca así cuando me conoce y... Y no ve que estoy todo el tiempo riendo. O sea, tengo que tener confianza medio para como hacer chistes y todo. Porque necesito también material. Quiero analizar a la persona y ya saber qué le gusta y todo, ¿no? Pero en general soy como que... Incluso me dicen, eres cabreado, loco. O sea, pareces a alguien cabreado. Y bueno, sí. O sea, tampoco es que la vida sea bacán, ¿no? O sea, es una... Eso solo sirve en las tarjetitas y con los influencers positivos. O sea, la vida no es bacán. La vida cuesta. Nadie dijo que iba a ser fácil, loco. Es difícil. Es dura. Completamente. Ahora que haya chance de reírte un poco de eso de vez en cuando, está bien, loco. Está bacán, está chévere. Y justo eso es esa nota, ¿no? Que conociendo todo esto, la tragedia, que la vida es difícil. Que nos vamos a morir y todo. Jugar con esa nota. Jugar con esa nota para sacarle un rato y medio como que... No dejarse. O sea, no dejarse de la realidad. O sea, al final del día, sí, es un misterio completo. Y justo como para pasar al siguiente tema. ¿Estás metido al 100, por decirlo ahorita, en tu casi podcast? Justamente este mes de diciembre, como hay un montón de eventos, he tenido que dejarlo un poco de lado. Porque esto es como, de alguna forma, es una de las pocas rutinas que he mantenido. Porque la rutina también me aburre mucho. Pero, claro, como es una cuestión de averiguar, de saber, de investigar, de empezar a tener conocimientos y cosas así, que es algo que me estimula full. Entonces, no me ha costado seguirla. Además, hay un montón de temas que yo quiero saber. O sea, que quiero investigar. Y justo en diciembre, en cambio, han pasado que vienen muchos eventos, han venido muchos contratos y cosas así. Entonces, he tenido que dejar un poco de lado esto, porque si no, no alcanzo. No jalabos, claro. No jalo. Entonces, tengo que tener un equilibrio ahí medio de que hago y que no. Pero sí, básicamente, cualquier tiempo libre que yo tengo, lo dedico al casi podcast. Justo hablaste de algo muy interesante. Pero siento que la mayoría de creadores de contenido hoy en día tienen el síndrome del rockstar, ¿no? Les encanta la idea de ser famosos, de tener plata, pero el rato que se dan cuenta de lo que cuesta hacerlo, como que se frustran, ¿no? Caen esta procrastinación y no saber quiénes son, etc. Pero tú acabas de mencionar que disfrutas del proceso. O sea, este proceso de investigar, que es bastante… mucha carpintería, mucha paciencia, ser muy insistentes, supongo. Es algo que disfrutas. Sí, 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 claro. Y sobre todo, como encontrar justamente las contradicciones muchas veces en ciertos casos, en ciertas cosas que alguien dice, esto pasó así, y otro man dice, no, eso no pasó así, pasó de esta manera. Entonces, claro, la realidad, la verdad, obviamente, es algo construido, que cada uno construye, ¿no? Es subjetivo completamente. Pero, claro, lo más cercano es la duda. Es dudar. Es tener las dos, estas dos versiones y sacar tus conclusiones y decir, o sea, es posible que haya sucedido esto y esto no tanto, según las dos versiones que me cuentan. Entonces, es lo que yo trato mucho de hacer cuando investigo. Encontrar todas las versiones, ¿no? Obviamente es imposible. Es como decirle a un periodista, tienes que ser objetivo. Siempre vas a tener, de alguna forma, una inclinación hacia una u otra cosa, ¿no? Pero, al menos yo sí puedo decir así como que quizás se note que estoy más inclinado a pensar una cosa, pero yo les dije que hay otra opción. Al menos lo dije, así como… Claro, claro. Le dejas abierta ahí a la puertita. Exacto. Pero sí, creo que hay este síndrome. Ahora es muy… Es un poco… No sé si casi distópico esta nota de las redes sociales y de todo. Sí. Uno no se imaginaba cómo íbamos a terminar en esto. Y justo con esto de los apagones que hay ahora, te preguntas, ¿qué queda? O sea, si se va la luz un rato y nunca vuelve, si alguien quita la conexión del internet, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a suceder? O sea, hay un montón de personas ahora que nunca han vivido en esta situación. Nunca han tenido, nunca han visto, ¿no? Yo tengo una teoría que no sé si es que alguien ya la ha hecho. Quizás sí, es lo más seguro, ¿no? El campo Schumann siempre está ahí como conectando ideas en todas partes del mundo. Pero solamente imagínate una cosa. Imagínate de aquí a unos, no sé, 200 años. Todos nuestros datos, todas las cosas que nosotros sabemos, toda la información nueva, todo lo que descubrimos está llegando posiblemente a servidores digitales. No tienen soportes físicos en sí mismos, ¿no? Son soportes totalmente digitales. Imagínate que cae un asteroide. Se destruye absolutamente todo. Quedan unas islitas de sobrevivientes por ahí que tienen que empezar todo desde cero, sin internet, sin electricidad. Básicamente empezar nuevamente la civilización. Y pasa, qué sé yo, 1500 años. 1500 años después hay un man que es arqueólogo, aunque ya le llaman de otra manera porque el idioma ha cambiado. Y empieza a encontrar estas cosas de metal. Y empieza a decir, ¿qué es esta nota? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué foco? Construían unas esculturas bien raras. Debe ser religioso. Parece que adoraban a estas cosas. Que nosotros sabemos que eran servidores, pero ellos no lo van a saber. Pero más importante aún, ¿qué pasa con toda la información que teníamos como sociedad al momento? No va a existir. Y lo que el arqueólogo va a pensar es, lo último de civilización que estas personas tienen son estos medios libros que quedaron aquí. Son estas piedras que están talladas. Entonces, ¿cuál va a ser la fotografía que él se saque del pasado? Muy probablemente sea algo parecido a lo que nosotros entendemos por las civilizaciones antiguas. Pero qué tal si es que estos manes tenían otra forma de guardar información, datos, que simplemente no tenemos cómo leer. Claro. Es justo lo que nos pasa, ¿no? Hay tantos equivalentes viendo hacia atrás, como dices tú. ¿Por qué hay estos como periodos en los cuales no se entendió qué mismo pasó? Estos huecos. Y siento que eso va a pasar, ¿no? Ah, fueron súper productivos hasta el año 1900, donde se escribían libros como locos. Y luego, ¿qué pasó en esta parte? Sí, ¿por qué ya no hay más libros? O sea, ¿por qué ya no hay más libros? ¿Por qué ya no hay esculturas de piedra perfectamente anatómicas? O sea, ¿por qué? Qué bacán. De hecho, no sé si has escuchado la teoría de la simulación, de que vivimos en una simulación. Sí, sí. O sea, creo que sí. O sea, más o menos va por ahí, pero la parte interesante es que dicen que es irrelevante si es que nos autodestruimos. Lo más probable es que siempre exista un Adán y Eva, es decir, un grupo mínimo de personas que se vuelven a reproducir y volvemos a desarrollarnos, justo como la historia que estabas contando. Y que siempre va a llegar a un punto en el cual la computación va a ser tan avanzada que vamos a tender a utilizar realidad virtual. Y al final del día, justo, la realidad no es más que la interpretación de nuestros sentidos. Entonces, no sé si has visto, pero yo tengo las Oculus Quest 3, las creadas por Meta. Y en serio, en serio, yo siempre que viene alguien, les pongo un par de experiencias. Y los manes chillan, lloran, patalean. Y es como solo estamos engañando la visión. Y de una forma mediocre todavía la parte auditiva. Dos sentidos. Imagínate, de aquí en 20 años, 30, 50, 100. Sí, hay algunas cosas ahí. O sea, he oído la teoría de la simulación, que le llaman muchas personas de la Matrix, obviamente, por después de la película y todo esto. Pero sí, o sea, no vivimos de una simulación. Vivimos en la realidad. Esto es la realidad. Pero justamente ese es el problema. Que nuestro filtro para esta realidad es limitado. Sí. Espérate, ahí se acaba. Déjame de laborar a ver si todavía te quedas con que estamos en la realidad. Entonces, eventualmente, vamos a llegar a tener la tecnología que tenemos hoy. Incluso si hay una guerra nuclear. Nos damos un reset y volvemos a evolucionar en los miles de años que sea. O sea, llegamos a tener una realidad virtual tan avanzada que nos hace difícil identificar qué es real y qué es no. Y va a llegar a un punto en el que podemos ver cualquier película distópica. Desde la misma de Wall-E, que están los gorditos ahí con las pantallas a 10 centímetros y no hacen nada. No sé, Player Ready Player One, cualquiera que tú escojas. Y no hay forma de saber si esto ya pasó. Esa es la gran teoría, ¿no? Es como cómo sabemos si es que al final del día cada uno construye su realidad. Y esto puede ser nada más que una interpretación de nuestros sentidos. Sí puede ser nuestra realidad y podemos debatir en un punto filosófico qué es la realidad. Pero al mismo tiempo, tal vez hay algo más allá. Tal vez hay algo que es bastante científico y técnico y que solo está como fingiendo ser nuestra realidad por nosotros. Sí, claro. O sea, sí te entiendo. Pero, por ejemplo, yo creo que hay formas de acceder y de salirse un poco de esta limitación de los sentidos, ¿no? Se llaman psicodélicos. Claro, sí. Es una experiencia... Justamente es lo que dices. O sea, estamos de acuerdo en que tenemos un filtro muy pobre porque es muy limitado. Nuestros sentidos son muy limitados con respecto a toda la realidad que podríamos absorber. O sea, solamente comparándonos, por ejemplo, con una serpiente. Por ejemplo, la serpiente puede ver temperaturas. Nosotros no podemos. Un gato puede ver en la oscuridad. Nosotros no podemos. Un perro puede escuchar que está viniendo alguien ahorita que está entrando. Nosotros no podemos. Solamente eso, así como resumen de lo limitadas que están nuestros sentidos. Nuestros, completamente. Y para nosotros, eso es la realidad. No hay más. Y viene otro filtro más foco aún todavía, que es el filtro social y cultural. Porque tú puedes estar viendo... Hay una teoría chévere con esto de las, por ejemplo, de las apariciones de los duendes, de los ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Que dice que, claro, que antes existían hadas, existían duendes. Luego existían demonios. Ahora existen extraterrestres. Y entonces hay esta teoría que dice, quizás es el mismo fenómeno, solamente que se explica dependiendo de en qué momento histórico estaba la sociedad. No tenían cómo explicarlo. O sea, para la gente del medioevo, veían eso y decían, es un demonio. Para los paganos, así, decían, es un hada, es un elemental, es un espíritu del bosque. Nosotros que tenemos... Entendemos de tecnología, entendemos de cosas que vuelan, etcétera, etcétera, decimos, no, es alguien que viene de otro planeta. Es tecnología, claro. Entonces ese es otro filtro más que obviamente te separa de esta gran, 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 enorme, infinita cosa que es la realidad. Que es el caos, básicamente. Algo que nunca vamos a entender. Algo que nunca vamos a poder explicar. Pero claro, ahí viene una cosa, la soberbia humana, ¿no? La soberbia humana de pensar que un día, tener la esperanza al menos, que es una esperanza súper sana, porque si no, no hubiéramos llegado hasta donde estamos ahora. La esperanza de que un día vas a entender todo. Y de que un día vas a controlar todo. Y de que un día quizás incluso no exista muerte para nosotros. Todas estas utopías es lo que nos han llevado a tener nuestros aparatos, a salir fuera del planeta, etcétera. Todos los avances de inteligencia artificial, de hecho, nos acercan también a esa ideología. Pero si te pones a pensar en términos de evolución de lo que nosotros estábamos planteando, o sea, eso también es una utopía. Porque como especie, lo más seguro es que nos vayamos a extinguir y nunca más volvamos a aparecer por aquí. Porque si te pones a pensar cosas como los cocodrilos, tienen millones de años existiendo aquí. Pero han sobrevivido algunas extinciones, de lo que entiendo. Ajá. Los, ¿cómo se llaman estos ositos de agua? Ah, los... Los tardígrados. Estos más que resetean su reloj biológico. Claro, solamente un rato. Y si se ven amenazados, solo dicen, me congelo hasta que ya todo esté fresco, loco. Y todo bien. Hay algunos genetistas que quieren descifrar cómo implementar eso en los humanos. Claro, claro. Sería bacano. Entonces, como esta soberbia humana siempre nos tiende a hacer pensar el mejor plano posible para nuestra especie. Pero no, la verdad es que estamos aquí ahorita. Ahora mismo estamos ya en la bajada a la extinción gracias a toda la contaminación y todo. Y un montón de cosas que hay. Sí, sí. Un montón de problemas. Hay un montón de cosas que va a haber. Sería bueno. Sería bueno que se resetee todo. Pero en realidad, además, hay un ejercicio que hacen algunos científicos que es poner en un reloj toda la historia de la Tierra, del planeta. Del planeta. Y claro, obviamente ponen desde el Big Bang lo que va sucediendo, cómo se va formando la atmósfera, cómo se forma la Luna, después cómo se forman los continentes, cómo se separan, que empieza a aparecer la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes dónde estamos los seres humanos en eso? Creo que estamos en los últimos 10 minutos. Sí. Somos un pedo en la existencia. Sí, de hecho, hay un capítulo que literalmente desaparece la faz de la Tierra y el frame final, el capítulo, es un pedo en el unir. Claro. Eso es chévere. Claro, entonces, pero me gustan estas teorías. Me gusta, por ejemplo, pensar que nosotros vamos a tener tal nivel de tecnología, ahorita ya con la robótica es una estupidez lo que está sucediendo, con la inteligencia artificial es peor todavía, con las imágenes de inteligencia artificial muchas veces ya piensas que esas imágenes son humanos de verdad. Cuando todo esto llegue a convergir en un punto dado, es posible que en un momento logremos crear una especie de ser que quizás no sea humano y le pongamos otras características porque decidimos que no sean humanos porque va a ser muy peligroso y luego vamos a seguir experimentando y todo y vamos a hacer que estos seres tengan dos gametos y que puedan producir ellos mismos otros seres como ellos. Claro. Y de pronto quizás nosotros nos extinguimos porque nos falta la atmósfera que nosotros mismos cagamos, pero estos dos robotsitos que nosotros hicimos siguen vivos porque no viven de eso. Claro. Y quizás nosotros fuimos de esos robotsitos que alguien más creó. Y ahí es cuando Matrix se convierte en un documental. Claro. Sí. Sí, es muy interesante, es muy chévere. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10 mil Bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después un Bitcoin equivale más o menos 30 mil dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, exequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto que se llama Crypto Savvy en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin sino con las más de 14 mil criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Sabes que hay una área dentro de la inteligencia artificial que se llama alineamiento ético y justo ocurren varios modelos en los cuales todos dan como resultado que el momento en que la inteligencia artificial empiece a razonar nos elimina. ¿Por qué? Y hacen un montón de ejemplos. Es como que tú eres un ser superior. Sabes que en tu barrio en tu país eres el más pilas y entiendes que eres un peligro para el resto porque el resto te tiene miedo. No sabe cómo controlarte. Por primera vez no podemos controlar algo en nuestra vida y por un tema de supervivencia lo único que haces es defenderte y si eres superior les matas a todos. Entonces corren un montón de escenarios y es como el gran reto es que solo hay una oportunidad para alinear los valores y la ética de la inteligencia artificial con la nuestra y si fallamos en eso es el fin de la humanidad. Así de simple y hay un montón de científicos que hablan de qué va a pasar en 5 años en 10 en 20 pero a corto plazo y Skynet se queda como corto un terminator en esteroides y es increíble entonces yo el otro día no podía dormir por esto es como investigaba y la única solución es como que todos los servidores que están manejando inteligencia artificial deben estar militarizados y centralizados por gobiernos superpoderosos y que ellos creen regulaciones extremadamente rigurosas para poder controlar cada avance que se da en la inteligencia artificial que si sucede en un punto dado estén los militares ahí listos para botar la bomba y ya y en el mundo multipolar que vivimos ahora es casi imposible eso porque más bien todos están compitiendo es como que China está todos los días hackear a Estados Unidos yo no sé si es que tú averiguaste algo de esto pero te acuerdas que hubo como estos 6 meses que dijeron todos así como oigan todos los que están haciendo inteligencia artificial démonos 6 meses no sigan sacando cosas pero yo sentí un poco ya capaz de desconfianza pero yo creo que fue más un dennos chance ya nosotros nos estamos lejos todavía nosotros dennos chance de investigar ya les agarramos ya 6 meses 6 meses por favor estaban todos ahí como en una competencia si 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 y que ahora ya se nota o sea se nota si de pronto sale Microsoft con Bing de pronto salen como patito.com punto ahí que no sabes pero dicen esto es gratis loco solamente ven ven usan nuestro modelo usan nuestro modelo es gratis es gratis algo hay ahí y eso si completamente ajá y además esto siempre sucede con cuestiones de tecnología de avances y todo eso es hasta donde nosotros sabemos y hasta donde nos dejan saber estoy completamente de hecho dicen que los gobiernos ya tienen acceso a un chat GPT-6 por ejemplo en el cual corren estos modelos geopolíticos para ver qué pasa si es que atacan a ciertos países y en todo siempre termina en una mutua destrucción asegurada entonces por eso es como que se aguanta y por eso tienen que crear estas guerras proxy pero ¿no te parece un poco absurdo tener que tener millones de años de evolución millones de años de bueno miles de años de historia miles de años de tecnología para crear una inteligencia artificial que te diga si atacas a tu pana se van a destruir ¿cómo no puedes llegar a ese simple razonamiento solo? ¿por qué nos decimos la especie más inteligente del planeta? no sé ahí en nuestra parte emocional que suele descontrolarse hay algo justo otro misterio que no logramos como es que es lo que dijiste empezaste tú diciendo la realidad es caos y el intentar controlarla no ayuda más bien creo que es como leña para el caos ¿no? hay que fluir hay cosas que simplemente no puedes controlar y eso yo creo que es mucho de lo que de lo que nos lleva a esta epidemia de no me gusta decirles la verdad enfermedades mentales porque no creo que sean enfermedades condiciones mentales solo es un virus no más virus mental tal vez sí o sea en realidad yo la verdad lo que yo pienso es que lo que está enfermo es como es como la sociedad y las las prioridades que tiene la sociedad justo lo que decías hace un rato de estos influencers que lo que quieren es que ser famosos ser millonarios es como brother es mejor no querer eso o sea pero todo el mundo te está bombardeando con hay que ser eso hay que ser famoso hay que ser millonario hay que ser exitoso hay que ser feliz la felicidad no existe dices tú la felicidad está sobrevaluada es un chispazo no es que no existe está totalmente sobrevaluada porque algunas piensan que es una meta y piensan que cuando llegan a la felicidad se van a quedar ahí eso no eso no va a pasar amigo la felicidad es un chispazo si no no fuera felicidad es así es un orgasmo es un mini orgasmo que tienes ay que bacán me llamó el charly para un podcast que bacán que chévere bacán ya pling se fue se acabó el éxito el éxito es subjetivo para mí el éxito ahorita es estar aquí el éxito es poder comprarle un regalo esta navidad a los panas a mi familia a la gente que quiero eso es un éxito para mí claro completamente para otras personas no para otras personas quizás no para mí el éxito es poder tener mi propio tiempo por ejemplo claro justo justo conversar con un amigo que es bueno en bienes raíces y decía él me di el éxito financiero por la cantidad de días que podía trabajar sin hacer nada mi meta es como eso claro que igual al ser seres como creativos no puedes estar quieto claro siempre buscas algo que hacer ¿no? o como de autodestruir sí pero es justo eso es lo chévere o sea encontrar algo que te salga natural que no te cueste yo siempre cuando me dicen así oye hay gente que me escribe a veces así como estoy a punto de salir del colegio ¿qué hago tío Pancho? es una gran responsabilidad entonces yo simplemente les digo imagínate un trabajo que puedas hacer ocho horas diarias quizás más y que no te cueste y que no no te moleste hacer eso es lo que tienes que hacer y empiezan a streamear y hacen y hacen claro y empiezan a hacer Twitch y se hacen influencers no da carajo está todo mal esa capacidad de consejos sí sí yo creo que eso es y hay gente que dice no es que estoy enfermo es que mi salud mental es como no brother la sociedad está enferma la sociedad te estaba pidiendo que tengas metas irreales la sociedad te está diciendo y esto está totalmente calculado totalmente calculado porque si no pues se derrumbarían un montón de cosas que necesitan para que funcione la gran maquinaria ¿no? te está diciendo que tienes que ser feliz que tienes que ser exitoso que tienes que tener dinero a veces no capaz no capaz solo necesitas paz y tranquilidad es increíble lo que dices porque yo yo como igual voy como cinco años creando contenido y veo tantos jóvenes entrando a este mundo o sea no se dan cuenta de lo que están entrando y algo se perdió en el camino porque entiendo que las redes sociales nacen con el afán de conectarnos estamos más conectados que nunca por cualquier variable que le veas y este algoritmo adictivo justo te muestra este falso éxito de la gente y lo único que haces es deprimirte y este loop todos los días ¿no? y no nos damos cuenta porque yo me acuerdo que mi viejo ponte hace tres años me decía ese facebook esa huevada que ocupas pasas desconectado ya no te veo ajá y ahora es como oye pa pa claro y ya está ajá entonces yo yo llamo full y siempre que tengo una oportunidad le digo a la gente como loco apaga un fin se manda el celular y la mayoría no pueden les digo y la respuesta es ¿por qué no puedes? porque eres un adicto empecemos como siendo conscientes de eso ¿y por qué eres un adicto? simplemente porque si una una transnacional que tiene la capacidad de pagar a los mejores y más brillantes mentes para que utilicen todos sus esfuerzos para crear un dispositivo en el cual cada segundo que pases haga que su compañía haga plata ¿qué van a hacer? van a utilizar la psicología en tu contra claro claro y si no estás consciente de eso es como que ya nada vas a caer eso inconscientemente y es muy difícil salirte de algo cuando no te estás dando cuenta de que está sucediendo no sé si a ti te pasa tal vez no pero ¿por qué carajo cuando nos tocamos el bolsillo y no está el celular nos da como pánico miedo es como ¿dónde dejé esa vaina? claro ¿por qué? o la vibración fantasma también así como que ay mensaje ah no no ha sido ah sí yo tengo full esa vaina full es foco y todo es justamente lo que tú dices es una está todo planeado y no es teoría conspirativa esto lo saben hay de hecho una aplicación de la que voy a hablar después que justamente utiliza lo contrario o sea está todo programado está todo diseñado para estimularte como lo que hablábamos antes como si te mandaras un pase loco como si te mandaras un chocolate a la gente que es adictivo o sea tienes esta cuestión de dopamina cuando escuchas esa alerta de tu celular que alguien te mensajeó que alguien te dio un like que alguien te te compartió la historia lo que sea así bling así como que ay que bacán así y no solo eso sino que visualmente también está diseñado para que llame tu atención como somos eso es un goce porque están utilizando están utilizando cosas que son básicas instintivas o sea esa es una de las teorías nos gusta tanto las cosas que brillan porque antes o sea algo que brillaba por ejemplo era el agua y tener agua era como wow wow hay agua loco vamos hay agua ahí está brillando algo de ahí es agua vamos vamos por eso el espejismo del desierto y todo que es como que parece que ves agua vas corriendo y no hay nada entonces claro todo lo que brilla para nosotros es wow y luego los incas cambian espejos por oro claro también así como wow es como es agua entonces son estos estímulos estos estímulos que están utilizando tu instinto a cada nivel todo así hay una aplicación diseñada exactamente para contrarrestar esto entonces es una aplicación que te pone toda la pantalla en negro negro y solamente texto si tú quieres ingresar a tu aplicación tienes que buscarla con un buscador simple blanco y negro pones Instagram abres el Instagram y la aplicación te dice cuánto tiempo quieres quedarte en Instagram un minuto cinco minutos quince minutos puedes elegir que a los cinco minutos solo pack chao o que a los cinco minutos te diga quieres quedarte más tiempo realmente en esta aplicación y es bocaso porque a mí me ha servido un montón o sea me di cuenta como que el tiempo que pasaba con este estímulo porque claro te matas poniendo un bonito fondo en el celular te matas poniendo sonidos personalizando tus alertas y todo eso pero esto básicamente son como estímulos vacíos estímulos que no son no es encontrar agua sí sí no es nada es perder tiempo es perder tiempo y a veces la gente dice no pero en tiktok me salió una receta el otro día y es como sí pero ¿crees que vale la pena abrir tiktok diez de la noche acostarte dos de la mañana todos los días para una receta por una receta y además ahí viene otra cosa acuérdate de la receta o sea cuéntame la receta dime la receta así como no puedes porque el nivel de distracción que tienes cuando estás viendo una cosa que brilla y que refulge y colores y todo eso no te permite concentrarte como por ejemplo si es que lees esa misma receta en un libro tienes mucho más estás mucho más enfocado en cada letra tienes que de alguna forma hacer este ejercicio de descifrar que es leer leer es básicamente descifrar signos y eso hace justamente que tu cerebro cree conexiones neuronales y que este recuerdo se implante más profundamente que si ves una man diciéndote la receta claro y si es tu abuelita si es tu abuelita podría funcionar porque tienes hay una memoria afectiva que también te está ayudando hay una frase yo soy muy mal tengo muy mala memoria tengo muy mala memoria pero la frase dice básicamente las pantallas son un pobre sustituto de las fogatas wow es un gran dicho tiene mucha verdad y que solamente entiendes cuando por ejemplo te vas a acampar en un lugar que no hay señal o que tiene una señal de mierda que no vas a poder abrir tiktok ni cagando y es como regresas a ver las estrellas y dices wow y prendes una fogata ahí con tus panas y de pronto está la fogata y todos están alrededor viendo esa nota así como todos drogados felices no necesitas nada más no necesitas ver esto o sea no está pasando nada no tiene temporadas los actores no te hacen huelgas no se va a la mierda por eso la historia no solamente ves fuego y estás tranquilo si si completamente es hermoso es focaso luego de muchas horas de de ansiedad por buscar tu celular o por tratar de buscar señal claro va bajando y llega un punto en la noche el que dices wow esto es la vida no hacer nada por un minuto eso yo te di un proyecto no sé si lo llegué a hacer pero algún día me gustaría hacer lo que se llaman talleres de nada es reunir un grupo de gente que no quiere hacer nada no quiere hacer nada solo reunirnos o sea todo esto básicamente es como que reunirnos y hacer meditación por ejemplo que básicamente tiene mucho que ver con no hacer nada verás que si empezó el budismo si y algunas sectas también ese es el problema ese es el peligro pero sería un ejercicio bacal y y por qué por qué se me ocurrió porque cuando yo empecé a meditar uno no uno piensa que esto es como una cuestión no sé medio hippie medio new age medio como pero en realidad es tan necesario justo lo que tú dices quedarte un rato 10 minutos 10 minutos de 8 horas digamos que pasas despierto o sin ir al baño o sin comer 10 minutos de tu vida cerrar los ojos quedarte callado escuchar que tienes alrededor y sentir que pasa adentro tuyo se te abren universos brother y te decía esto porque a mí me ha pasado muchas veces que en las meditaciones pum así unas ideas así que digo wow entonces se acaba ya suena el temporizador así salgo y la libreta al lado así como que bacán de hecho les invitamos a que pongan pausa este podcast pongan un temporizador de 10 minutos cierren los ojos están en el carro en la ducha en el carro mejor no o sea si está parqueado si está parqueado si parqueense primero el semáforo más largo de su vida un minuto es un ejercicio lindísimo es un ejercicio lindísimo o sea tal vez las primeras veces y la gente que esté preparada no es tan lindo sí cuesta sí cuesta enfrentarte un poco a justo a esta es que puede ser quizás como síndrome de abstinencia sí tal cual de tanto estímulo de tanta estimulación que estás acostumbrado a tener música prendido la televisión yo yo me declaro totalmente culpable o sea yo desde que tuve mi primera computadora a los 12 años creo que fue o sea soy casi un adicto a las pantallas me encanta me encanta tener pantallas prendidas me encanta tener me encanta mientras dibujo o escribo tener una serie aunque sea acompañando claro a veces de hecho voy más allá a veces mientras estoy escribiendo cosas tengo música puesta y en otra pantalla tengo un anime en mute es un estímulo terrible es full estímulo pero claro me gusta todo siento esta cosa es droga amigos es droga pero darte este chance de un rato un minuto cinco minutos diez minutos quedarte sin nada de eso te vuelve a ti nuevamente y es como que ok incluso le puedes dar propósito a hacer eso completamente a mi lo que me pasa es que ordeno mis ideas porque es como que no se si te pasa pero en el día no sabes que empezar a hacer o cual realmente son las cosas importantes que hay en la vida y luego cuando meditas así sea diez minutos como dices vaya solo esto tengo que hacer se organizan las prioridades se organizan y hay una cosa que eso es la mayor parte de gente quizás que no que no le no entiende mucho lo que es la meditación o no le atrae y todo puede entender este ejemplo que es mucho más real y más común hay veces que estás en la ducha y en la ducha no puedes tener celular en la ducha no puedes hay veces que tienes que lavarte la cabeza y cerrar los ojos bueno depende del celular pero pero bueno al menos tienes que cerrar los ojos y que te vas a poner shampoo a menos que no tengas ojos exacto si si quieres lavarte el huequito pero cachas en esos momentos eso me pasaba a mí antes de meditar y todo así yo estaba así en la ducha de pronto así la idea así como wow y claro me empecé a dar cuenta de que en la ducha pasa mucho eso y son como mini meditaciones obviamente forzadas porque no quieres que te ardan los ojos entonces tienes que cerrar tienes toda la razón de hecho tengo o sea tengo muy buenas ideas cuando estoy en la ducha y es por eso empiezas como a apagar dejas en stand by el cerebro si o sea más bien es como el cerebro es esta esta antena esta antena que recibe y suelta entonces cuando tú le retiras los estímulos ya no trabaja absorbiendo entonces empieza a soltar ah ok ok que interesante me gusta la analogía bueno ahora hay que entrar al casi podcast porque siento que hay videos que en serio me parecen muy muy interesantes pero más bien quiero tu opinión en una cosa ¿cuál es el caso más misterioso que has investigado hasta ahora? tal vez esta pregunta puede cambiar de acuerdo al año en que te pregunto esto claro más bien podemos empezar por la que no te deja dormir siendo un poco dramáticos por esa que dices tengo que saber esta parte o esto está inconcluso alguna que te llame mucho la atención actualmente bueno verás hay algunas cosas primero o sea muchos de los casos que yo topo no hay un culpable legalmente por ejemplo te doy un caso el caso de Samuel Chambers asesinado en Guápulo se encuentra días después del cuerpo sin cabeza sin manos era un chico súper creativo tenía una forma muy peculiar de vestir entonces en un punto dado pues se se empezó a a culpar a no sé grupos extremistas de otros obviamente delincuentes etcétera el caso legalmente no está resuelto pero yo sé quiénes son los culpables en el podcast lo digo se sabe quiénes son los culpables y de hecho los culpables están presos por otro asesinato con el mismo modus operandi ok ya claro ahí está ahí está la huella ¿no? ajá entonces claro es una cuestión así como que te das cuenta de que muchas veces obviamente la prensa no puede decir eso tiene como hints tiene cositas que te sueltan pero claro cuando armas el rompecabezas muchas veces te das cuenta de que para la opinión pública porque claro nadie está como metido como yo como obseso viendo qué pasó qué sucedió leyéndome todos los artículos justo esto te iba a decir no tienes un par ya me voy a decir que digas si no sé yo el man debe saber así haciendo las cosas que tú haces sí claro o sea es como es eso es como unir rompecabezas unir piezas entonces te das cuenta de que de pronto ahí en un noticiero de la televisión por ahí alguien dijo así como que sí y se sospecha que el quien asesinó a tal taxista podría estar implicado ok agarramos el nombre de esa man y muchas veces por ejemplo lo que a mí me sirve mucho es acceder a la página del consejo de la judicatura entonces si tú tienes el nombre completo de una persona que ha sido que haya estado en un proceso legal puedes acceder a los porque esto es público es así como funciona excepto con casos de femicidio de violencia sexual obviamente por respeto a los implicados y de pronto se empieza toda la película empieza como a tener sentido claro a conectarse a conectar escenas y de pronto dices eso es obvio tal vez un poco obvia mi pregunta pero por qué no la prensa no lo dice por miedo a que les demanden o algo así claro hay represalias hay represalias o sea incluso y ahora es mucho más o sea tiene siempre esta esta cuestión de es bueno o es malo porque ahora todos no pueden decir así como el el asesino es como el presunto asesino y esto solamente es hasta que legalmente en un juicio pues la justicia diga sí culpable es culpable ¿en cuántos casos de los que yo he investigado crees que eso sucede? de hecho comenzaste diciendo que ninguno la mayor parte la mayor parte de casos que no están resueltos por la justicia o para la opinión pública porque no han sido mediáticamente pues dichos de esa manera se sabe quiénes son los asesinos se sabe quiénes son los perpetradores muchas veces estuvieron en estuvieron en la cárcel medidas sustitutivas chao vaya a su casa y se esfuman en casos más extremos como el caso Guañuna por ejemplo muchacho de 15 o 14 años creo que tenía que estaba con sus panas jijoperos saliendo de un concierto se les ocurre parar en una pared para hacer su tag de su grupo vienen unos policías uno sale corriendo alcanzan a agarrar a dos se llevan a Guañuna ahí a uno de ellos lo botan en el del auto en movimiento este tipo sobrevive y por suerte es el que logra conectar esto se lo llevan y al otro día el chico amanece suicidado debajo del puente del chiche entonces como hay los nombres los nombres están en el proceso judicial los nombres están en todos los procesos penales los nombres lo dicen los papás del chico muchas veces hay al menos tres miembros de la policía implicados están libres y están ejerciendo funciones en la policía wow y eso que no me contaste todos los detalles pero con los pocos que me dices entiendo que es bastante como dices tú obvio armar una la conclusión entonces por eso te comento te digo tú me preguntas sobre casos no resueltos y ese es justo el problema lo que no te deja dormir bueno yo no porque por suerte puedo un poco desligarme de vez en cuando de todas estas cosas como para poder dormir en paz pero lo que realmente da miedo lo que más miedo da es como no funciona la justicia en el país tienes toda la razón el último caso que subí el caso de Lisbeth Vaquerizo una muchacha claramente asesinada por su por su esposo en el 2020 en plena pandemia me parece 2020 era una muchacha que venía de una casa pues de no muchos recursos económicos y se casa con una persona de una familia con muchísimos recursos económicos influencias en los militares y todo el tipo sigue libre el tipo se fugó el día del funeral del primer funeral de la chica wow o sea mucho tiempo después el tipo se fugó en el funeral de la esposa porque en el funeral viene una una amiga de ella y le dice a la mamá que ya había visto cosas sospechosas muy sospechosas hay cosas muy truculentas que en realidad así como no quiero asustar a la gente pero claro la mamá se dio cuenta desde el principio que algo estaba mal supuestamente la chica había tenido un paro cardíaco y se cae y se rueda las gradas y está muerta les llaman a los papás los papás qué pasó no sé qué y el man hecho loco sí no sé qué que chuta se ha muerto se ha muerto el man así el papá del man este así como sí está muertita Lisbeth no sé qué pasó saben qué ahorita chuta como hay covid y todo yo creo que lo mejor es que no hagamos un sepelio no le hagan de gana le van a hacer autopsia porque es guapa la chica no vale que le destropeen el cuerpo es como la mamá desde ahí fue como y en el funeral se acerca una amiga de ella y le suelta toda la sopa el tipo había sido obviamente un hombre machista un hombre que abusaba físicamente de ella controlador inseguro típico estereotipo de todo el perfil y la mamá sale corriendo a ponerle la denuncia llegan los policías al lugar y cuando llegan los policías al lugar ya le encuentran a este tipo subiéndose en el carro del hermano y saliendo pitado incluso casi atropellan a un miembro de la DINAPEN hasta el día de hoy no no se sabe dónde está claro ahí viene el poder la influencia y los otros implicados eran obviamente pues los papás del tipo y el hermano y los dos tipos de la funeraria que estaban ahí antes de que llegue la mamá y el papá de Lisbeth Vakerizo ya había un auto de la funeraria parqueado ahí esperando para entrar con el ataúd es que son tantas cosas se sabe quiénes son se sabe quiénes están implicados se ha hecho incluso incluso hay sentencias de que estas personas implicadas en el caso tengan tres años de cárcel siguen libres wow y cuál es la fuente de toda esta información tuya como te digo consejo de la judicatura artículos de prensa o sea todo está bastante bien registrado entrevistas con la mamá del papá sí yo tengo o sea para cada caso yo sí me doy mucho el tiempo por eso es que me demoro bastante me demoro mucho porque trato de encontrar como y en este de hecho y en muchos casos he cometido errores he cometido errores porque obviamente pues no soy inteligencia artificial y hay gente que me dice así en este caso por ejemplo yo dije mal un dato que es que uno de los de la funeraria conoció a los papás y hubo un comentario que me dijo sí eso no es así yo soy el abogado de tal persona y dije bueno pues bueno cosas que pasan claro tampoco es que tengas un equipo de investigación ahora volviendo a la pregunta cuál es el caso que me parece a mí no que no me deja dormir pero que me parece muy misterioso te voy a decir uno que ya saqué el episodio y otro que todavía no lo saco el uno es la desaparición del mago Magdalus un mago que era casi contemporáneo a mí estudiaba literatura en la universidad católica un personaje extraordinario extraño extraordinario una persona imposible de olvidar para toda la gente que le conoció genial el tipo tenía como cuatro mil libros en su casa se había leído todos era literato sabía hacer magia daba clases yo me atrevería a decir que era un genio muy apegado obviamente pues a la literatura medieval al antiguo español escribió un libro de hecho en español antiguo con los modismos del español antiguo palabras súper rebuscadas que te toca ir al diccionario a ver y todo que se llama no me acuerdo bien el título pero es del conde de Crutoy que era uno de sus de sus alter egos porque tenía varios personajes que se solía de pronto interpretar dependiendo de a quién se acercaba él termina quitándose la vida haciendo un ritual en su casa dejando dos cartas primero una de ellas había estado trabajando ya como seis años en esa carta que se llamaba apología de homicidio y la otra es una carta pues hacia las personas sus personas cercanas hace arma un altar hace una tirada de tarot agarra un espejo lo rompe con un con una daga que se usa en rituales de magia y de brujería se toma vino y toma arsénico el misterio aquí es ¿qué era el ritual? ¿para qué hizo todo esto? no sé si es que hay alguno alguien yo entrevisté a dos personas que lo conocieron a tres personas a cuatro personas que lo conocieron nadie sabe la verdad no me quise acercar mucho como ya más hacia el hermano la mamá así como más por respeto porque yo creo que hasta hasta ahí estaba bien tampoco es como una cuestión amerito un documental brother amerito un documental y es una de las cosas que digo yo quisiera saber o sea quisiera saber qué pensó qué quería qué significaba qué simbolizaba todo lo que hizo antes de quitarse la vida justo hace unos minutos hablábamos sobre esta falacia de la felicidad ¿no? que ya siendo un poco más realistas podemos verles como un instante pero también entiendo que mientras la ignorancia es felicidad ¿no? también podemos compartir y lo contrario quiere decir que mientras más inteligente eres mientras más leído sabes que el mundo es más complicado ¿no? es más duro es demasiada información muchas de las personas que yo entrevisté para él me decían eso decían o sea él no podía en este mundo o sea no podía o sea él sabía que tenía o sea que primero en su carta lo dice dice o sea yo sé que de aquí lo que me toca es envejecer no me interesa eso no me interesa terminar como un vejestorio pero entiendo por qué eso tampoco lo resuelve porque no se lanzó de un edificio ¿me explico? claro hizo un ritual hizo todo un ritual hizo todo un ritual y él tenía su propio como universo y las propias las cosas en las que él creía leía el tarot o sea era un era un tipo excepcional en realidad era un tipo que cuando yo le entrevisté a Fernando Albán su profesor de filosofía él dijo yo sinceramente creía que él iba a ser una de los uno de las mejores tres plumas de la literatura ecuatoriana actual que loco y sí sí es como un ritual alguien tan tan sabio por así decirlo y el sí y cuando tú lees las cartas porque están en internet el hermano las subió y las hizo públicas y claro es eso es como simplemente explicar no desde este punto de vista de sufrir de sufrir de trágico de ay nadie me entiende nada no sino más bien como que yo ya hice ya está esto es lo que quiero esto es lo que yo quiero y tengo todos estos argumentos para hacerlo no no estoy haciendo aquí ninguna apología yo decidio por si acaso no solamente digo que es un caso interesante exacto es un caso muy interesante y es un caso que te deja muchos misterios y te hace pensar muchísimas cosas justamente en este misterio grande de la muerte y el otro crean que todavía no hago ese episodio pero yo tuve la oportunidad de editar cuando empecé en este mundo un documental que se llama Augusto Sanmiguel ha muerto ayer de Javier Izquierdo uno de los mejores cineastas actuales vivos que yo considero que tiene el Ecuador y esto es una de las otra de las otra de las cosas que tiene este país no sabemos quiénes somos porque no nos interesa saber qué pasó con nosotros Augusto Sanmiguel es el primer cineasta ecuatoriano su primera película la hizo en 1924 espero no estar equivocado si no pues ponganlo en los comentarios esa película se llamaba El tesoro de Atahualpa el man básicamente heredó una fortuna de su padre y con eso hizo la película y hizo unas dos creo dos o tres más la película no existe en serio o sea no no hay la cinta no no está subida a YouTube no ya no hay pero hay los registros de que se filmó supongo o sea de que existió hay recortes de periódico diciendo que se va a estrenar hay reseñas oye qué interesante y The Lay está por ahí o sea hay una opción quieren está en YouTube está en YouTube me parece que es que es público Augusto San Miguel ha muerto ayer es el documental de Javier Izquierdo le recomiendo que vayan a verlo es muy interesante muy chévere pero el misterio sigue ahí el misterio sigue ahí porque hay leyendas que decían que él él si era era como tú sabes o sea Ecuador 1920 claro el lejano oeste no era nada generación decapitada y todo este sentimiento de que los a los góticos y los demos de ahora brother se quedan esos manes en serio se desuscribían de la vida sin pensarlo y se acababan en su vida con vicios y todo o sea los manes eran lo verdadero cacho no se hacían un cortecito ahí para subir a redes no bro los manes si eran de verdad entonces había esta leyenda existe esta leyenda de que él se enterró en películas se enterró wow justo parte de esta parte cultural que existía en esa época que loco es increíble porque bueno apenas me di cuenta de esa historia me salen todas estas teorías conspiratorias de que en la película estaba donde está el tesoro de los incas y por ahí no sé alguien cogió esa peli y la desapareció porque había algo de información privilegiada que nos servía tal vez ni para el tesoro pero para otra cosa claro no estaba realmente hablando de esto y claro tiene todas estas cosas tiene todas estas cuestiones que giran alrededor del personaje en una época pues muy difícil con esto de la revolución liberal y todo lo que estaba sucediendo obviamente había gente tomando bandos él era un artista era un tipo que escribía poesía hacía teatro y terminó siendo cine terminó siendo el primer cineasta ecuatoriano pero muchos no saben que existe ¿y se sabe dónde está enterrado él? se sabe dónde está enterrado él en el documental pueden verlo porque muchas porque las dos personas parientes vivos directos de la mamá desmienten la leyenda terminan desmintiendo la leyenda y dicen no eso no porque nos hubieran contado no sé quién nos hubiera contado pero es esto del documental lo lindo que es así como como juega con el tiempo yo he tenido dos experiencias editando documentales en la vida y siempre hay un suceso que sucede que dices qué bestia estuvieron a punto a punto de abrir una puerta que hubiera sido increíble cuando llega Javier a entrevistar a los me parece que son los no sé si estoy mal pero son los nietos de la mamá me parece ellos dicen hace dos meses estaba vivo el tío de Augusto San Miguel y lo hubieran podido entrevistar y él quizás sabía más pero bueno ellos terminan desmintiendo la leyenda y dicen no lo que es posible y lo que capaz por ahí oímos en algún lado es que la mamá cuando murió pidió que se le entierre con absolutamente todo lo de Augusto San Miguel wow entonces a quién le crees a la leyenda o a los parientes vivos es muy interesante es muy chévere y no hay nadie haciendo al respecto nada por lo menos públicamente a partir de a partir de la película de que esto fue a ver te digo que la memoria me falla mucho ya desde que tengo 20 años muchos muchos alucinógenos no mentira pero yo calculo que esta película salió por ahí en el 2002 2003 quizás a partir de entonces tal fue el boom y no voy a decir que Javier Izquierdo es la primera persona en investigar Augusto San Miguel había libros escritos antes sobre él publicados por la Casa de la Cultura me parece que por una señora que se llama Vil Mandrade no sé si estoy mal obviamente entre cineastas era conocido porque era un mito era un mito el primer cineasta ecuatoriano es Augusto San Miguel y el tipo se gastó la fortuna de su familia haciendo películas y nadie sabe dónde están pero claro a partir de entonces empiezan a suceder cosas ahora el premio hay un premio otorgado por la Casa de la Cultura que se llama Premio Augusto San Miguel hay una sala en la Casa de las Culturas aquí en Quito, Ecuador que se llama Sala Augusto San Miguel entonces como que un poco sí se empezó a hacer como a dar a conocer pero yo creo que todavía falta o sea si tú le preguntas a cualquier persona en la calle quién fue el primer cineasta del Ecuador no tienen idea ¿y sus otras pelis? las otras películas justamente tiene una que se llama Se busca una guagua que ¿las podemos ver en Netflix? tal vez no creo que están en Prime no sus otras películas no pero claro hay esta del tesoro de Atahualpa que era que es súper interesante solo el nombre en la época hay otra que se llama Se busca una guagua que esto era más cómica y esto sé porque lo dicen en los periódicos de la época era una especie de parodia con esto de la revolución liberal o sea era cómica era cómica y era esas son cosas que qué ganas de que se puedan ver siento que tú cuentas estas cosas y existe este estímulo gigantesco que como que se encienden las personas que somos como muy curiosas y que quieren hacer algo al respecto y que pocas personas realmente hacen al respecto y se dan cuenta que es un camino muy solitario pero que en el camino empiezas como a conectar gente, puntos y te topas con que hay más gente más personas haciéndolo claro claro es este devenir o sea es que es eso es ese caos es ese caos o sea es a fin de cuentas es un orden que no entendemos pero tiene sentido porque no podemos controlar todas las variables no podemos controlar a dónde llegará por ejemplo esto quizás llega un man que dice wow existe Gusto San Miguel y paga de pronto se pone a investigar y de pronto encuentra realmente que existe una copia de la película no sé en una cinemateca en Chile qué sé yo pero claro eso es lo bonito es como que el devenir de las cosas o sea yo nunca me hubiera imaginado que esta película que yo empecé a editar en el año 2003 iba a ser un remake en mi casi podcast imagínate qué bacán claro quién lo hubiera dicho claro yo sí conversaba yo tuve yo tuve la fortuna en mi familia casi todos tuvieron hijos como a los 20 años 18 o 20 entonces hasta hace unos años tenía hace unos 5 años no 7 tenía mis 4 bisabuelos vivos wow qué gran suerte sí bueno realmente eran 8 pero tenía 4 vivos y era como wow así podía conversar con ellos eso es increíble y claro me contaban historias de la segunda guerra mundial que acá llegaba solo el periódico y como ah ya el mundo se está matando aquí no está pasando nada claro el 1 nació cuando se hundió el Titanic por ejemplo en 1912 y es como qué poco cosas impresionantes está no sé no sé si es que somos solamente personas así como desperdigadas por ahí pero a mí en realidad me parece tan tan estimulante cuando sabes algo así cuando dices como que cuéntame quiero saber quiero saber más qué sabes qué sucedió qué pasó es increíble y tengo que verificar esto pero por ejemplo el otro día le venía trayendo a mi abuelo que se fue de viaje a Estados Unidos íbamos por el páramo por los chasquis la vía que conectan va toquito ya y me decía ves todos estos pinos y yo sí y me dice son traídos de Canadá porque los pinos no son nativos de acá solo que se dieron cuenta que es una planta que es bonita y que probablemente por el frío se dé y sabes cuál también el eucalipto no el eucalipto claro el eucalipto y eso fue una en realidad ha sido una muy mala decisión completamente que me parece que tomó García Moreno García Moreno sí 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 García Moreno fue García Moreno que se le ocurrió reforestar con una planta que consume completamente la tierra donde crece claro sus hojas son tóxicas y eliminan todo eliminan absolutamente todo y bueno punto para el eucalipto pero claro son uno de los pocos árboles que logran sobrevivir a los incendios por eso hay tantos y por eso queman eucaliptos y queman y ves en verano ahora ya no se ve tanto pero antes era verano incendio incendio ahí en cualquier lugar donde haya eucaliptos y todo y luego los eucaliptos empiezan nuevamente como a salir y claro los otros los nativos chao exacto se perdió la frase que me sigue retumbando en la cabeza es lo que dijiste no nos interesa saber quienes fuimos y eso es probablemente uno de los mayores problemas que tenemos actualmente muchos de las personas que se han sentado donde estás tú han coincidido en en que es tan importante hacer eso que nuestra vida podría cambiar drásticamente para bien solo al conocerlo justo el otro día antropólogo San Francisco Florencio a quien le estimo muchísimo decía o sea a quien le duela nuestro estómago evolucionó para ser carnívoros tenemos que comer carne o sea que pena por la gente que no lo haga o no lo quieran hacer y están bien por su lado pero el rato que la agricultura nació nos volvimos sedentarios y nos afectó la salud y es como le escuchas decir eso y dices en que libro de historia está eso yo sé donde está se llama Homo Deus de animales a dioses de Yuval de Yuval Harari he escuchado de ese libro es increíble es increíble porque es un libro que salió creo que en el 2016 o sea es relativamente moderno fue un best seller y tiene una historia claro hace un resumen tan bien hecho y tan condensado y hay un montón de cosas fuertes hay un montón de cosas fuertes como esta como por ejemplo una de las teorías de este otro de los grandes misterios de la humanidad porque de pronto no me acuerdo cuántos miles de años fue pero un momento muy corto donde una especie no debería haber evolucionado de esa manera nuestro cerebro pum se hizo enorme y de pronto aparece este razonamiento de conciencia y de simbología que no solamente no solamente piensas hay que comer hay tengo hambre hay sino que dices así como hay tengo hambre voy a cazar un güey voy a dibujar al güey eso es mucho sí así como claro hay la teoría de que fue una mezcla entre como comer carne y por ahí un par de droguidas esa es la otra esa es la de tenis maquena la del mono drogado no se llama así pero bueno esta dice básicamente la teoría en resumen es que cuando empezamos a manejar el fuego a domesticar el fuego muchas veces era más fácil para cazar que cazar quemar todo un bosque entonces llegaban estos monos que sabía que tenían esta esta antorcha prendida quemaban todo un bosque y claro pues quedaban animalitos cocinados ahí claro no pero eso no es el inicio el verdadero inicio es más cruel aún y es otra de las verdades históricas que puede ser también incómoda el ser humano era carroñero el ser humano no tenía las garras de un tigre los colmillos de un león no tenía digamos herramientas naturales para pues cazar por sí mismo animales más grandes y todo que le tocaba le tocaba esperar que estos animales más fuertes más grandes se coman la comida quiten toda la carne y se vayan y llegaba el ser humano paga paga ahí a ver los huesos rotos y todo y se comía la médula wow y lo que sobraba no obviamente entonces cuál es cuál es el salto ahí es la teoría de este salto evolutivo porque pasa porque lo que más consume según dice la ciencia energía en nuestro cuerpo son dos cosas el cerebro por un lado y por otro lado el aparato digestivo necesita mucha energía para procesar y el cerebro también para funcionar entonces el momento en el que empezamos a comer carne tuvimos muchos más nutrientes y el momento en el que empezamos a incendiar bosques y praderas y a comernos comida que ya estaba cocinada nuestro sistema digestivo no tenía esa carga de digerir cosas crudas ahí no solamente que nuestro cerebro tuvo mucho más energía para crecer y para empezar a imaginar cosas y a volverse simbólico y eso sino que también ahí nace la gastronomía tal cual tal cual claro por eso cuando te intoxicas con mariscos alucinas claro claro esa es la otra la de Terex McKenna la de Terex McKenna en cambio dice claro esto ya tienes que pegarte un hongo para entender pero dice claro en un punto dado estos homínidos que estaban por ahí dijeron que hambre brother mira mira ese hongo no nos va a hacer nada loco comámonos hace hambre hace hambre y se pega un vuelazo justamente lo que te decía hace un rato hay formas de hackear de hackear la matrix de hackear este sistema limitado de sentidos que tenemos para entender la realidad y los obviamente los alucinógenos pues hacen eso empiezas a sentir cosas que no sientes en la vida normal en tu percepción normal es eso lo que decía creo que era Aldous Huxley abrir las puertas de la percepción y empiezas a sentir cosas así como que wow así los colores son súper súper colores la comida es súper súper rica estar al lado de una persona sientes la energía de esa persona ves un animal y de pronto te puedes conectar con ese animal con una empatía como si fuera una persona wow tienes que contarme quién es tu dealer las cacas de las vacas y esa es la teoría de Terence McKenna de que vino un homínido se comió estos hongos y el rato que se voló dijo wow hay una cosa más allá de esto o sea no solamente se trata de comer sobrevivir correrse de león cazar bisontes hay algo más hay algo más ajá qué bacán qué excelente analogía dicen que empezamos a ver las estrellas pasamos de ver el piso claro hacia arriba tengo una teoría sobre los alienígenas sobre los ovnis pero quería hacer tu opinión personal ¿crees que existen? son dos cosas distintos los ovnis obviamente existen todos los objetos no identificados hay un chiste muy bueno de Nicolás un pan saludos a Nicolás Nicolás Alfredo que decía justamente hablando de los ovnis son objetos voladores no identificados y dice el man lo cual quiere decir que si a tu abuela le ponen en una catapulta lo suficientemente fuerte y la lanzan por los aires y tú estás yendo en un avión quito Guayaquil y se cruza tu abuela pero no sabes que es tu abuela la man es un ovni claro entonces eso existe totalmente existe de hecho hay un episodio de mi casi podcast que es el ovni de Calvary y es es focaso porque ese es el ese es el no sé si es el único creo que pero es el primero es el primer ovni que fue desclasificado por un organismo oficial de estado ok ya esta fue una foto que sacaron un par de personas y llegaron pues obviamente llegó la inteligencia militar y todo dijeron ah en serio deja ver que pasó chao esos negativos chao hasta hace no me acuerdo creo que hace 10-15 años recién un investigador obviamente siguiendo la pista bla 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 encuentra que hay un oficial retirado que tiene una copia de la foto wow y es un ovni es un ovni porque nadie sabía que era hasta ese momento en el que se comprobó que era una nave experimental del ejército y eso era todo sí eso era todo eso es una cosa ahora la cuestión de los extraterrestres hay teorías antes de entrar en ese punto yo no sé por qué nuestra respuesta a ver justo un ovni que ya entendimos la diferencia es que asumamos que es algo extraterrestre o sea ese es mi problema para empezar con todo es como probabilísticamente no es lo más probable te explico puede ser cualquier cosa puede ser un puede ser un pedo visual o sea sabes que es más común sabes que es lo más común esos globos de la suerte esos globos porque tienen un movimiento los que inciden en los bosques tienen un movimiento súper errático se mueven con las corrientes de aire entonces no es que se mueven así como un avión sino que están y que es lo más poco de esto cuando ya se van a acabar o cuando o si se les mueve se mueve mucho el globo este se prende entonces tú lo que ves es un punto en el cielo que está haciendo esto y está haciendo esto y vos dices que es esa nota y de pronto y desaparece es un ovni sí es un ovni hasta que te dicen que realmente es un globo estos de vela que se prenden claro y no hay tantos fenómenos de clima que no entendemos como ni siquiera sabemos que son exactamente algo que me encanta que está pasando en twitter últimamente ahora es x es que ponen una imagen o video y no sé si es visto abajo dice usuarios han citado esto y se sabe ahora que es me encanta por ejemplo hay unas manchas te voy a hablar de porcentajes era el sol un video y una mancha de un 30% negra y decían el fin del sol se acerca y ponen abajo ah es un fenómeno que se da cada cierto tiempo y no es peligro vi un o sea no lo vi en twitter directamente pero creo que lo vi en instagram una de las páginas que sigo así como que así como debunked algo así como esto no exacto exacto entonces me encanta eso de hecho eso necesitan todas las redes sociales pero eso es mal negocio para las redes sociales porque ya no comentas dices normalmente en un facebook dirías que está pasando claro que pasa si no de ley son ovnis están viniendo ya están aquí reptilianos illuminatis eso es lo que eso es lo que vende para un red social eso es lo que vende ajá entonces bueno ese es el problema con que yo tengo y descartaría muchas historias al que un amigo me cuente oye vi esto en el cielo es como que foco pero no es un extraterrestre claro te explico entonces justo me ibas a comentar las teorías que tienes mapeadas yo te puedo decir en base a lo que hemos conversado ahorita y teniendo en claro lo que es un ovni yo he visto dos ovnis en mi vida dos ovnis no sé si nos puedes contar igual dos cosas que volaban exacto ahora se les llama como es WAPS unidentified aerial phenomena fenómeno aéreo y no identificado porque ahí también entra la abuelita o ya no no sí sí justamente sí ¿por qué? porque la abuelita no está volando ah interesante el helicóptero vuela por una cuestión de presión etc la abuelita no está volando la abuelita es un fenómeno aéreo y va a caer claro es un fenómeno aéreo pero hay muchas cosas hay muchas otras formas de ser un fenómeno aéreo por ejemplo está el magnetismo que puede levitar cosas pero no está volando es simplemente una reacción magnética entonces por eso le cambiaron el nombre ahora que ya se desarchivaron un montón de cosas desclasificadas incluso ya hay una sección de la NASA investigando WAPS porque ya básicamente como que dijeron ya no podemos negarlo hay cosas raras ocurriendo en el cielo la primera la primera fue cuando yo tenía unos 16 años mi hermano en esa época estaba estaba ahí como vacilando con con la reina del barrio me acuerdo con la Fer un saludo Fer si me estás viendo la mamá de mi sobrino de hecho y nosotros como como cuñados yo y el hermano de la Fer se llama Apolo descolados completamente como hechos los locos en un parque ahí en una banca así los manos vacilando por otro lado una una noche súper con mucha neblina entonces son esas noches que vuelves a ver y solamente ves como una nube solamente ves una nube nosotros éramos ahí como pasando el tiempo no había mucho más que hacer porque obviamente si es que llegaba uno te iban a preguntar dónde está tu hermano dónde está tu hermana entonces tenías que acolitar nosotros estábamos ahí botados ahí éramos igual súper chamos 14, 15 años ni siquiera tomábamos ni nada entonces éramos ahí como dejando pasar el tiempo y un momento dado no sé precisar exactamente a cuántos metros pero estoy seguro que la cantidad son metros no son kilómetros no son nada porque se veía a través de la neblina un conjunto de unas tres de unos tres pares de luces verdes tres pares de luces verdes que solamente cruzaron así a través de la neblina sin hacer ningún sonido ningún sonido entonces yo solamente me quedé así le volví a ver al man y solo le dije naturalmente así como viste sorprendido y el man me queda viendo y me dice sí nunca más volvimos a hablar del tema nunca más ninguno de los dos volvió a tocar el tema de hecho no lo he visto mucho tiempo al polo no sé si se acuerde esa fue la primera vez y la segunda vez fue igual en mi bar en mi barrio donde crecí en las orquídeas estaba yo esperando el bus porque me había atrasado al recorrido del colegio me tocaba salir corriendo y agarrar el bus con las personas entonces estaba haciendo fila y había una fila de unas siete personas algo así y de pronto este era un cielo despejado en cambio y de pronto veo lo que parecía una esfera metálica eso sí kilómetros o sea flotando en medio del cielo y claro obviamente mi reacción fue como está raro eso no debería estar ahí así y bueno teníamos unos diez minutos hasta que llegue el bus diez, quince dependiendo y todos así como poco a poco la mayor parte de personas empezó como a observar que había algo ahí y yo notaba como esta incomodidad de la gente que es eso pero nadie se decía nada porque obviamente es Quito todo el mundo es de la sierra todo el mundo está como metido en sí mismo como que chucha le molesto si le digo algo claro me imagino que esto en la costa y claro ya había mil videos en esa época sin celular en esa época sin celular igual tipo o sea a ver lo con el polo debió haber sido catorce esto ya debe haber sido dieciséis años y claro brother así todo el mundo empieza ya un momento a incomodarse por esta presencia extraña que había ahí y yo sentía que iba creciendo como esta incomodidad esta sensación de tensión que tenía toda la gente y llega el bus y se mete todo el mundo loco yo también me meto y me acuerdo que Orquídeas es un barrio con muchas curvas tienes que salir como del Machangar hasta la autopista fueron como dos curvas y a la tercera se le perdió de vista un ratito y cuando ya volvimos ya no estaba wow esas son las dos veces que yo puedo decir he visto un ovni y sin embargo y sin embargo sigo dudando de que existan estas otras o al menos estoy consciente de que es un 50-50 ¿estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos Notion lo tiene todo ¿tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar ¿necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades agrega tablas listas galerías y más todo en un solo lugar ¿quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como chat GPT pero con esteroides pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer si te estás preguntando ¿cómo empezar con Notion hoy mismo? te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo abajo yo el otro día he escuchado a Elon Musk y me encantó lo que él decía y decía justo salieron estos la NASA y estos ex generales a declarar que ya está que se descubrió básicamente vida extraterrestre y luego salieron estos alienígenas mexicanos y que habían sido una construcción con huesos de animal tengo un episodio por si acaso una locura sí más bien vayan a verla que está mejor fundamentado y él decía que su vida es el espacio y que si hay la ínfima posibilidad ni siquiera como ya hay un de que exista vida él nos va a avisar porque al final del día él vive para eso entonces luego de decir eso dijo le decían bueno y crees que hay vida alienígena y dice por cómo están las cosas aquí en el mundo lo más probable y por alguna razón la inteligencia sí es proporcional a nuestra capacidad de autodestruirnos ya lo hemos conversado en este podcast y lastimosamente hay dos cosas para mí o están muy lejos y nadie tiene la tecnología como para desplazarse hacia acá o simplemente se autodestruyeron antes de convertirse en una especie multiplanetaria que es lo que él también está apuntando teniendo en cuenta todos los sucesos que están pasando es como hay que colonizar otro planeta claro y ojo para todas esas personas que dicen no que hay un planeta solo el A que hay que cuidarlo sí o sea el man creó Tesla y de alguna forma el man está también tratando de o sea no en realidad hay algunos ya algunos planetas que dicen esto este planeta podría albergar albergar vida o sea podría no diciendo podría haber extraterrestre sino diciendo podríamos mudarnos las condiciones exactamente exactamente que es otra posibilidad que quizás se dio y no nos acordamos hay muchas cosas es interesantísimo ese tema de los extraterrestres primero una cosa que digo justamente tengo un episodio que se llama disección extraterrestre que pasó justo después de esto de que dijeron estos ex ex pilotos de la fuerza aérea de la fuerza aérea americana dijeron que bueno dijeron esa es una de las cosas que empiezo diciendo ellos no dicen yo vi dicen sé de alguien que vio naves o que vio como restos biológicos no terrestres ellos no vieron lo que ellos si dicen es lo que yo si vi fue una cosa que voló al lado de mi avión que nadie supo explicarse y eso está desde Trump fue el primero de hecho el que desbloqueó este este tipo de nivel claro entonces pero muy al contrario de lo que muchas personas entusiastas entendible del fenómeno y de las conspiraciones y todo dicen la ciencia está haciendo todo lo posible por contactarse con seres extraterrestres todo en el no me acuerdo bien el año pero Apolo 10 y Apolo 11 el Apolo 10 y el Apolo 11 me parece las sondas son sondas sí 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 enviaron pegadas a la sonda unas placas diseñadas por Carl Sagan junto con otro científico y me parece que su esposa que es artista no estoy bien en ese dato pero bueno la cosa es que estas placas básicamente lo que hacen es tener un diagrama de nuestra especie un hombre una mujer como dibujados eso es muy chistoso porque hubo hubo como quejas en el congreso de esa época diciendo así pero están desnudos y Carl Sagan ¿qué quieres que le ponga ropa? o sea tenemos que matar en esa época porque en esta en esta época hubieran mandado unos 20 géneros ahí y claro imagínate loco así como tenemos que poner lo más básico no tenemos mucho espacio o sea entonces ponen nuestra nuestra especie nuestras las dos gametos de nuestra especie ponen esto es interesante ponen haciendo un cálculo con el átomo de hidrógeno que supuestamente es el átomo como que más simple y que llegaron a la conclusión de que si es que son avanzados lo suficientemente avanzados deben conocer el átomo de hidrógeno que es el elemento además más extendido más común en todo el universo haciendo un cálculo con no recuerdo bien si es que era con quarks no me acuerdo bien que era pero la cosa es que con ese cálculo sacan una distancia entonces miden todo en esta placa con esta distancia lo toman como una unidad es como la uvi de whatsapp si y le ponen ponen de donde venimos ponen otro fenómeno otro fenómeno en el espacio una supernova como la supernova más cercana que tenemos como referencia para decir donde está nuestro sistema solar y nos ponen que somos del tercer planeta de ese sistema solar y ponen un diagrama de la sonda también creo que había música creo que había un vinilo hecho en oro si creo que había un vinilo hecho en oro no sé si es en esta misma o en otra sonda ese es el primero después hubo el proyecto CETI que era Searching Search of Extraterrestrial Intelligence que existe todavía existe todavía hay algunos proyectos que básicamente son telescopios muy poderosos y antenas muy poderosas que están todo el tiempo tratando de recibir alguna onda que tenga sentido y son proyectos que están exclusivamente dedicados a eso a buscar vida afuera todo el tiempo había uno en Atacama que creo que ese ya se dañó creo que se dañó pero hay otros hay otros de hecho había una cosa cuando recién empezó el internet me acuerdo que debe haber sido 2000 2001 capaz había uno que se llamaba CETI Home y cómo funcionaba tú te conectabas a internet y prestabas el procesador de tu computadora para ayudar a procesar los datos que recibían era muy bacán era muy chévere pero bueno en fin la cuestión es que la ciencia sigue buscando vida de estos derechos no tiene sentido pensar que nos quieren ocultar la verdad al menos de esta parte de la ciencia ahora todos los científicos y pensadores han llegado a algunas conclusiones y ahí es donde la cosa se pone un poco misteriosa a ver primero supongamos que existe vida en otro planeta vida inteligente vida puede haber otra cosa es que haya vida capaz de comunicarse una de las primeras cosas es como quien te asegura en primer lugar que la vida como nosotros la concebimos sea la única forma de vida que tal si hay seres vivos inteligentes que están en cierta dimensión que nuestros sentidos no pueden percibir incluso no sé si has escuchado esto de la materia oscura y la energía oscura que son dos cosas que primero están en abundancia y de hecho constan con la mayoría del universo y solo la podemos medir no tenemos una idea de lo que es yo creo que muchos de los fenómenos paranormales están dentro de esta cuestión exactamente están dentro de esa materia oscura y esa energía oscura que nadie sabe que es sabemos que existe por cálculos matemáticos como los que descubrieron los agujeros negros que después dijeron no se ha habido ya vimos claro no los podemos ver pero sabemos que está ahí teóricamente existen entonces yo creo que hay muchos fenómenos que se mueven en este en este en este momento en este punto perdón de la materia oscura bueno la cosa es esta que que porque quien te garantiza que la vida solamente tiene una forma y que esa forma es nuestra y eso por ejemplo en las películas puedes ver llega un alien de otra de otro planeta en una película siempre tiene que parecerse a alguien a nosotros claro de las extremidades tratan de medio como de formarles tratan de ponerle otra piel no sé qué pero lo más básico es como tiene que tener extremidades ojos boca y cabeza por ejemplo quizás hay otras formas de vida inteligente que no tienen la misma forma o incluso que no podemos percibir eso es una de las cosas que dicen otra de las cosas interesantes es para que nosotros nos pongamos en contacto con una vida extraterrestre tendría que esta vida extraterrestre o nosotros tener la capacidad de llegar hacia donde están ellos o ellos de llegar hacia nosotros esto no solamente es una cuestión de tiempo y espacio de espacio perdón sino también de tiempo qué tal si es que existe o existió vida inteligente pero ya ya no claro ya se o qué tal si es que en alguno de estos planetas que puede albergar vida está está naciendo una especie de vida pero todavía están en el punto de las bacterias en el punto unicelular entonces tienes que coincidir también en el tiempo ¿no? y aquí viene la parte más tétrica de la cuestión esta teoría que se llama la teoría del bosque oscuro imagínate que estás en un bosque totalmente oscuro no hay nada de luz no tienes linterna no tienes celular no tienes nada estás solo no sabes qué hay afuera no sabes quién está ahí y de pronto empiezas de escuchar voces voces que no entiendes que dicen te acercas o mejor te quedas tranquilo donde estás wow claro es un dilema hasta filosófico ¿no? porque eso es justamente lo que dicen los científicos dice quizás quizás hay vida extraterrestre quizás sabe dónde estamos nosotros pero quizás es lo suficientemente inteligente como para analizar históricamente los hechos y darse cuenta de que históricamente cada vez que ha habido un choque de civilizaciones alguien termina mal tal vez tienen chat GPT10 y capaz no se acercan por por preservarse ellos o por preservarnos a nosotros claro entre entre una es un dilema ético casi esa nota sí 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 es un claro corrieron escenarios y en la mayoría nos autodestruimos entonces claro y dicen ¿para qué? o sea no queremos en realidad ser panas de los malos de la clase claro es como cuando estás en una fiesta y ves que hay unos puñetes de lejos y dices claro ¿para qué? ¿para qué me meto? claro ¿para qué me meto? sí es muy interesante la verdad no se descarta esa es una de las cosas que yo siempre he pensado así como que es mejor permanecer en duda que decir si existe o no existe me encanta el enfoque muy racional que tienes porque entiendo que hay muchas personas que han vivido supuestas abducciones decenas de miles de eventos justo no identificados en el cielo y que la gente cree que son extraterrestres y siento que no hay o sea hay muchas agendas secretas en muchos ámbitos de nuestra vida yo creo que ojalá podamos explorar alguna pero siento que aquí no porque no es como nadie gana nada me explico no porque que el gobierno o sea aquí en Ecuador dices o sea en el mundo que el gobierno te quiera mantener ignorante para poder controlarte es mucho más factible a que el gobierno tenga información privilegiada sobre extraterrestres y que nos estén escondiendo no sé es lo que yo siento personalmente o sea yo creo que es muy poco probable lo que pasa es que además a ver hay estas personas que dicen así como que están entre nosotros ya están aquí ya están aquí históricamente viendo la cuestión o sea si es que hay alguien que está aquí o sea se va a notar de hecho podría haber disidentes dentro de sus propias líneas que digan y sobre todo hay una cuestión que esto es muy interesante las personas que son que están muy emocionadas con esto que les gusta la parte conspiranoica y todo cualquier clase de razonamiento siempre es como es que te están te están te están te están ocultando te están ocultando por eso no se sabe pero hay una cosa que se llama ciencia y hay un montón de científicos que no necesariamente están adheridos a digamos a las potencias a los supuestos personas que controlan parte del mundo y tal cual es que no tienen ningún interés como tú dices en ocultar realidades entonces si es que hubiera algo si es que hubiera algo pues se sabría y hay otra cosa que muchas de estas personas desacreditan a la ciencia justamente por esto como que todos los científicos por ser científicos están vendidos a un poder o algún interés no necesariamente no necesariamente y otra de las cosas ya para terminar esta cuestión de la ciencia es desacreditar a la ciencia es simplemente inútil porque dicen no lo que pasa es que hay gente que ha visto pero pruebas o sea no sé tejido analizado genéticamente grabaciones testimonios todo bien todo bien datos de testimonio y todo pero eso no es una prueba científica la gente dice pero por qué necesitas pruebas científicas por qué funciona porque es una cuestión que nos ha demostrado que si es que tenemos pruebas científicas se puede volver a hacer una prueba y sigue resultando exactamente que son tejidos que no pertenecen a ninguna especie humana entonces tiene que ser lo más cercano a la realidad y lo hemos abordado en este podcast pero justamente nuestros sentidos tienen limitantes y la ciencia está basada en un método científico que utiliza herramientas que pueden medir la realidad justo en espectros que nuestros sentidos nos degan más allá también y mucho más claro los rayos ultravioletas se pueden medir aunque no los veamos exactamente la misma materia oscura podemos llegar a la conclusión de que existe pero no lo vemos y ahí está el fundamento de la ciencia para mí de hecho la ciencia debe definir cómo vivimos más nuestra espiritualidad o todos estos sesgos cognitivos que tenemos y yo sí tengo conflictos muy fuertes con personas que en serio utilizan por ejemplo la religión o sus creencias para su estilo de vida es como en serio yo conozco full gente que yo que sé no ha recibido una quimio y ha decidido rezar todos los días para curarse es como ahí es como si me entra el Bob Marley Bob Marley que se murió por un estimado en el pie porque su religión no permitía que le traten imagínate que no le operen sí en ese caso yo pienso que lo más saludable lo mejor es como lo que te decía antes como que probar todo o sea si tienes varias herramientas que posiblemente te puedan ayudar ¿por qué no darle? o sea si quieres reza si quieres rezar reza pero también hasta la quimioterapia o sea ¿qué puede salir mal en una cosa que intenta ayudarte? sí reza haz la quimioterapia quizás no sé cambia la dieta y haz puramente dieta de cosas alcalinas que dicen muchas personas que funciona claro o sea ya si es que estás en eso o sea métele todo o sea hay que meter toda la carne al hacedor ahí claro si estás en eso yo haría eso al menos y hablando de la ciencia hay algo que a un nivel personal o a un nivel dentro de tus investigaciones no es no se ha podido explicar con la ciencia o sea hay tal vez información contradictoria incluso hay bastantes cosas o sea depende igual también por ejemplo que es ciencia en el caso por ejemplo yo no soy ningún experto por si acaso es lo que leo y lo que medio entiendo un poco pero por ejemplo justo en el caso de la arqueología esta cuestión de por qué de pronto nuestro cerebro solamente un boost evolutivo que ninguna otra especie tuvo no tiene explicación en este mismo libro que te digo del Homo Deus el man dice esta es una teoría pero en realidad no sabemos en realidad no se sabe y hay muchas otras cosas o sea a pesar de que arqueólogos y todo traten de obviamente pues remar hacia su lado y decir sabemos cómo sucedieron las cosas no hay muchas cosas que no se sabe cómo sucedieron hay construcciones que no deberían haber sido construidas en esa época y no te hablo de las pirámides que es la más clásica o sea están estas ciudades subterráneas por ejemplo ciudades subterráneas excavadas durante miles de años donde la gente dices cómo podían vivir aquí o sea cuál era Gobekli Tepe por ejemplo es uno de los más antiguos lugares donde se encuentra como este justamente este pensamiento religioso que es como lo que te define como ser humano porque hasta donde sabemos pues los animales la mayor parte no tiene realmente religiones ni nada tienen rituales tienen algunos rituales que se entiende que hay una especie de inteligencia ahí pero el hecho religioso el hecho religioso de organizar de alguna forma un panteón y toda esta nota es lo que realmente te dice así como ahí es la diferencia entre cuando dejamos de ser animales y empezamos a ser seres humanos y esto es muy antiguo muy antiguo las mismas por ejemplo hay una cosa yo tengo un episodio que se llama Oparts es este de Objects Out Out of Place Artifacts en español se les conoce como artefactos fuera del tiempo son artefactos que en teoría no deberían si seguimos la arqueología tradicional o la historia tradicional no deberían existir en ese lapso de tiempo en el que se encuentran hay una tablilla que está en un museo de Inglaterra no es una tablilla de hecho es un disco de piedra que se empiezan a interesar y se dan cuenta de que es un disco acadio un disco acadio que reproduce la caída de un meteorito acadio estamos hablando de que quizás dos mil años antes de Cristo empiezan a hacer relaciones de donde estaba de donde cayó el meteorito con los planetas que se ven en el disco y todo y descubren que este disco acadio simplemente está reproduciendo un disco sumerio mucho más antiguo muchísimo más antiguo que se yo cuatro mil años no me acuerdo realmente las cifras exactas disculpen ahí todos los arqueólogos que deben estar quizás matándome en este momento la cuestión es esto es algo que se encontró escrito no escrito en una piedra digamos cuatro mil años antes de Cristo cuando se supone que no había esta clase de conocimiento está escrito la pregunta aquí es ¿hace cuánto tiempo antes existía ese conocimiento? claro porque una cosa es que esté escrito y que se encuentre un rastro de esa escritura otra cosa es ¿desde hace cuánto sabían? claro porque no no aprendes algo el mismo día que lo documentas por así decirlo claro cuánto tiempo el mismo o sea los mismos de hecho y aquí disculpen tienen que separar un poco a Lenín Moreno de la cuántica porque esto es uno de los eso es uno de los misterios que a mí yo me arrepiento hasta ahora de no haber prestado atención a las clases de química y de física porque ahora es una cuestión que digo quiero entender más pero ya mi conocimiento llega solo hasta cierto momento pero claro o sea vos ves los últimos descubrimientos de la física cuántica o sea de la física subatómica que justamente donde está la materia oscura o sea nosotros la mayor parte de nosotros como decía en la película de Oppenheimer la mayor parte de nosotros de todo lo que vemos sentimos y tocamos es vacío sí espacio vacío en un átomo en un átomo el 99.99 pico es espacio vacío y lo demás son las partículitas que están ahí dando vueltas y toda la nota pues nadie sabe qué pasa ahí y tienes razón hay tantos misterios y descubrimientos a un nivel subatómico lo de que el electrón puede estar simultáneamente en múltiples lugares y al mismo tiempo no o sea es como eso es algo que a mí me obsesiona o sea quisiera realmente como te digo entender más de física para cachar esto pero básicamente va así la física newtoniana nos ha permitido tener un cohete en la luna ya pero cuando ya te metes a la física subatómica de cómo funcionan las cosas en chiquito no tiene la misma lógica claro de hecho se contradicen muchos aspectos y eso causó parte de la locura de Einstein porque él descubre la física cuántica pero dice esto no tiene sentido claro y se contradice completamente con esto de Dios no juega los dados quizás juega los dados pero con unas reglas que no podemos entender claro tal vez no son dados pero con algo juega claro con algo juega porque es una cosa inentendible o sea a nivel subatómico el mundo para nosotros no puede tener sentido porque intervienen ahí quizás otras dimensiones que no están exploradas y que ni siquiera podemos percibir como dijimos por este filtro solo por estar acá de hecho tal vez no existe método científico para acceder no podemos percibir esto y lo chévere de esta nueva ciencia es que en muchos casos empieza a darle razón a los textos místicos más antiguos el Kivalión es un libro que se le atribuye a Hermes Trimegisto pero en realidad es como un desconocimiento hermético que en un momento dado ya alguien puso en un solo libro el primer principio del Kivalión dice el universo es mental ¿a qué se refiere esto? a que el universo todo todo es energía todo es un pensamiento no es realmente físico y tuvieron que pasar miles de años hasta que la física diga sí efectivamente las cosas que sientes que tocas y todo esto es energía solamente que es energía vibrando a una especie de frecuencia que te permite tocarla ¿no? hay una este libro de Lifas Levi que se llama Historia de la Magia termina es un libro que me costó realmente leer porque obviamente es este tipo del siglo XIX escribiendo cosas así diciendo Simón el Mago y es como hijo puta Google ¿quién es este man? y cosas así me costó fuller pero es lindísimo al final fue como todo un reto y al final fue completamente como gracias por valió la pena gracias por haberme traído este libro a mi vida porque el man dice una cosa la cita exacta no me la sé pero está en las últimas páginas de la historia de la magia de Lifas Levi y dice algo así como la magia más antigua no dice la ciencia más moderna podría pasar como magia y la magia más antigua en algún momento se volverá ciencia wow es impresionante porque es innegable que hay conexiones de justo estos descubrimientos que más bien se remontan a libros que eran de magia negra o algo así la misma alquimia donde salió la química y todo eso pero muchas nociones de eso te digo muchas nociones que son completamente físicas de una física así como muy avanzada estaban representadas en mitos en mitos de la antigüedad en mitos estaban representadas en leyendas y en cosas así es como que dices claro la humanidad ha tenido miles millones de años para entender ciertas cosas la cosa es cómo la transmites hay un documental en Netflix que se llama los apocalipsis del pasado no sé si lo has visto es de Hancock sí justo Graham Hancock en el cual supuestamente él está en una campaña una guerra abierta en contra de todo lo que se conoce a un nivel de arqueología de que no sé las cosas más antiguas tienen sí sobre todo de que se acepten ciertas cosas eso es lo que me gustó del geólogo sí sí de teófilos de teófilos eso es lo que me gustó que es una de las cosas que yo siempre me preguntaba decía pero hay más hay otras cosas que se salen así y claro y cuando yo vi de pronto dije una cosa que para mí fue gracias gracias una persona como científica que por fin está aceptando una cosa básica para nuestro desarrollo decir en un punto dado no sabemos pero ahora ya entendemos y si es que porque si aceptas que no sabes vas a poder aceptar más conocimiento y lo que él decía básicamente era una cosa que le ha vuelto loco y hay muchos arqueólogos yo sé que todavía siguen pensando que el ser humano cruzó el estrecho de Bering para llegar a América pero claro hay un montón de restos de construcciones de cosas que no coinciden con la teoría y claro y este man siendo científico y todo dice no ahora la ciencia dice que hubo más migraciones por otros lados o sea y es lo más lógico es lo más lógico y decir sobre todo en la arqueología yo tengo yo tengo muy buenas amigas antropólogas y hay una especie de no sé si de rivalidad no sé si solamente son ellas bandos por ahí claro porque porque ellas dicen así como que como que claro los arqueólogos se dedican y es que además de su trabajo a encontrar cosas inventarse historias y pelearse con otros arqueólogos que se inventaron otras cosas diferentes a partir del mismo objeto y tiene y tiene un tiene un meme chéverísimo Anita Guerrón ahí saludos también si me está viendo me mandó un meme chéverazo dice y ellos están peleándose mientras los antropólogos y mandan unos delfines así como así súper felices así claro porque ellos a fin de cuentas solamente dicen hay que investigar al ser humano así o sea y tú creías que te iban a odiar los arqueólogos hace media hora por dar malas fechas si no ahora no van a odiar más no pero es un trabajo necesario y obviamente es una ciencia que nos ha ayudado un montón así pero completamente justamente es esa cuestión y es lo que lo que les digo o sea mientras más aceptes que no sabes más espacio estás dando a que haya nuevo conocimiento o a buscar y encontrar y descubrir nuevas cosas sí siento que tienes este como rush de adrenalina al descubrir algo que uno puede llegar a obsesionarse con la idea de que tal vez esa es la única verdad pero siempre hay que mantenerse con la mente abierta más aún en la ciencia justo en este documental la cosa que más me gusta es como excava debajo utilizando tecnologías como lidar que tienen ahora los iphones para hacer pruebas básicas de carbono 14 y identificar que las construcciones son mucho más antiguas de lo que se pensaba inicialmente claro y además y que hubo un diluvio una historia que todas las civilizaciones comparten en el cual básicamente hubo un mega diluvio y que todo esto se perdió sí que bueno también puede ser o sea sí o sea también esa es otra de las cuestiones o sea antes del mundo era mucho más pequeño y no hablo de que la tierra era más pequeña era que simplemente el conocimiento de hasta dónde llegaban los límites de lo conocido eso era el mundo así es entonces para muchas civilizaciones una gran inundación para nosotros es una gran inundación para ellos era una inundación mundial claro era el fin del mundo o sea se acabó todo y esto debe estar pasando en todas partes porque no hay más allá no hay Europa no existe América no existe ahora lo extraño si es encontrarlo en todas las civilizaciones sin importar de dónde vengan incluso acá tenemos este minto de los creo que son los cañaris aquí en cambio vienen o sea hay este diluvio y se salvan dos hermanos y se casan con unas guacamayas pero hay diluvio aquí también hay esta nota del diluvio existe en México existe en Japón existe en un montón de lugares y muchos dicen que tiene que ver obviamente con una glaciación que pudo haber ocurrido así es y aunque no todo el mundo se murió y no fue mundial ni nada pues mucha gente se acuerda porque fue un gran cataclismo hay otra teoría que dice que esto sucedió porque se movió un poquito el eje de la tierra y esto para la tierra es me hago así para rascarme y para los seres humanos esto es un cataclismo pero enorme o sea que el sol pegue 10 grados más allá para la tierra es una cosa increíblemente transformadora es impresionante yo tengo un tema que quería tocar contigo porque tienes muchos videos sobre esto hay un asesino serial de niños que pasó por aquí por Ecuador estuvo por por Latinoamérica creo que se llamaba Juan Fernando Hermosa es que no me equivoco de niños no pero era asesino serial el asesino serial más joven del que se sabe en Ecuador ya entonces sí estoy un poquito confundido el otro es de Antares de la Luz quizás sí él creo que no tienes un video de él no es cierto ah sí tienes bueno quería contarte una anécdota antes pero mi madre y mi tía le conocieron y casi les rapta no me digas sí chileno ¿verdad? chileno es exactamente es de Antares de la Luz sí sí es de este señor que iba a las plazas y a los mercados y se llevaba a los niños sin que nadie se dé cuenta wow esa parte yo no por ejemplo no la digo en el podcast porque no está en ningún lado sí bueno básicamente mi tía y mi mamá niñas ambateñas les llama este señor con con la excusa de que quería que quería preguntar una dirección está hablando en el centro de Ambato no me acuerdo específicamente las calles pero estamos hablando de los años de hecho fue unos meses antes de que la capturaran y aquí es donde viene es una historia súper corta pero me parece relevante y justo mi abuelo sale les ve y les manda la porra claro ¿qué hacen con eso? ¿qué hacen con eso? fue un susto no pasó a mayores pero a los meses mi mamá es como que le jala a mi abuelo y le dice oye abuelita oye papi ese era el señor y estaba en las noticias y justo eso obviamente hubiera dado hubiera desembocado en un efecto ahí dominó en el cual yo no existía claro pero me parece una locura porque siento que justo hace un rato tocaste que lo que más miedo da acá es justo el sistema de seguridad judicial y siento que si es que nos sorprende las historias que existen en Estados Unidos de estos asesinos seriales y todo yo siento que hay tantas historias por contar sobre lo que pasó en el pasado en Ecuador y Latinoamérica que es impresionante es que en otros lugares en Estados Unidos incluso en Rusia un poco hay como una hay más como una tradición una tradición incluso hay gente que son fan son fan de estos asesinos en serie crean museos tienen memorabilia esto que venden cuadros hechos por John Wayne Gacy por ejemplo los lentes de Dahmer cosas así o sea sí 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 aquí hay un poco más de son un poco más reservados con esta todavía es un poco tabú este tema pero claro hay que entender también que somos una sociedad pues que primero en primer lugar pues como ya dijimos muchas veces pues la justicia no funciona como debería en teoría funcionar así es entonces nunca estos casos casi nunca llegan como un buen término de los pocos que se conoce acá pues está obviamente Camargo está el monstruo de los andes que sí son casos como exitosos entonces eso a la policía le conviene como que hey le agarramos y me quedé con eso parecía que no lo grabamos más bien fue mi culpa ahí pero justo fue él más bien fue el monstruo de los andes ah fue el monstruo de los andes ya él fue él fue el monstruo de los andes ya claro sí de él todavía no hago de él todavía no hago el episodio pero claro es uno de los más prolíficos asesinos en serie que tuvo Colombia y Ecuador sí fue una locura no hablan de como cientos de niños dicen sí y eso es lo que se conoce y lo que se sabe pero eso te digo hay estos casos que son muy conocidos porque son los pocos en los que la justicia de alguna forma tuvo un rol positivo lo atraparon estuvo preso aquí de alguna forma entonces ahí sí es como que vengan las cámaras por favor vengan a ver ahora sí Juan Fernando Hermosa mismo justamente es justamente la misma idea la misma historia así como que lo atrapamos lo atrapamos vengan cámaras vengan pero todos los otros a los que no les atraparon o los que la justicia no funcionó y se quedaron libres y todo pues no se conoce más bien muestra el fallo tiene el sistema y es esos de los que menos información hay porque incluso siento que el sistema a veces trata de tapar incluso esos errores sí porque es un tabú pero ahí viene una cosa que me parece interesante siempre la cuestión aquí educativa por decirlo de alguna manera es como 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 educas a las personas para decirle que algo está bien o está mal escóndelo no lo topes no lo hables no lo digas cuando es todo todo lo contrario y eso desde pequeños en reuniones sociales y con nuestras emociones y en todo claro emociones drogas sexo la muerte incluso es como que no digas como que el abuelito está mal se va a morir así como no le digas no le digas háblenlo díganlo es algo es natural es algo que va a suceder de todas formas y va a ser muchísimo más sano que esta persona sepa que piensan todos que todos están enterados a que de pronto un día le digan no el abuelito ya se murió es un shock pero en cambio si dicen no es que las personas nos vamos un rato o sea lo que nosotros somos nos vamos se queda el recuerdo depende ya de tu creencia o como quieras explicarlo pero háblenlo estos temas tabús mientras más se hablen mientras más educadas estén las personas va a ser muchísimo más sano y como te digo en temas de sexo o sea que es mejor mantenerle a una persona totalmente ajena a la realidad de que puede tener un hijo si no se cuida o decirle brother tienes el poder de crear una persona pero eso conlleva muchísimas responsabilidades claro que sí 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 que es mejor esconder a las personas que existen marihuana que existen ácidos que existen hongos que existen otras drogas más fuertes no sé bazuco H fentanilo ahora que hay un montón de huevadas que es mejor esconder eso o decirle brother hay un montón de estas cosas así o sea pilas pilas no o sea es tu decisión pero mira esta te hace esto esta te hace esto esta te puede llevar a esto esta es más adictiva esta es menos adictiva esta utilizaron hace mucho tiempo para tales cosas esta utilizaron para rituales etcétera ¿qué es mejor? siento que las personas que cometen estos actos lo más probable no es que sean sociópatas psicópatas tengan enfermedades mentales que en serio no piensen como uno porque uno diría ¿cómo fue posible que esta persona causó todo este daño? entonces no sé más bien desde esta perspectiva ¿cuál es un caso que destaca dentro de las investigaciones que has hecho y que te parece algo como que hasta ahora no deja de sorprenderte? lo que me sorprende más bien es encontrar y esto es una cosa que los psicólogos forenses me parece que se llama la roma lo saben y es muy interesante darte cuenta de que la mayor parte de asesinos en serie presentan ciertas coincidencias en su vida y y una de ellas o sea como que la más decidora la más foca es que siempre son personas abusadas o que han tenido una infancia muy fuerte o muy dura y han vivido mucha mucho un trauma muy fuerte en su infancia es casi es casi pero una es casi matemático es una regla es casi una regla es esta nota de ser abusados de tener un trauma muy fuerte de que los papás le golpearon de que los papás abusaron de ellos de alguna manera etcétera etcétera y luego ya vienen como que los los síntomas por decirlo de alguna manera la mayor parte de asesinos en serie empiezan matando animales he escuchado eso es parte del perfil Juan Fernando Hermosa según dicen sus papás sus compañeros mejor dicho un día llevó un gato muerto al colegio llegó con un gato muerto y el man estaba mostrando todo así como yo sí yo le maté relajado el man sí relajado Dahmer se sabe que tenía su propia colección de animales muertos y otra cosa que eso me preocupa a mí porque me pasaba se orinan en la cama yo mataba moscos yo mataba mosquitos de dos de tres yo yo conozco gente que es un amor de personas que también se meaban en la cama así que está salvado tranquilo pero sí entonces esto la psicología forense lo tiene súper claro y te da de alguna forma un mensaje o sea te dice brother sí existen personas porque había este momento justo con el cerebro de Dahmer por ejemplo hubo esta cuestión ética de que el papá no quería venderle el cerebro y había muchas universidades diciendo loco véndeme el cerebro te doy millones de dólares porque queremos saber por qué el man hacía lo que hacía creyendo que esto realmente era una cuestión así como cerebral o alguna en algunos casos se dice que sí el óvulo frontal que es el que maneja pues estos rasgos de las emociones y de las relaciones pues sí tiene como es como que más tiene otra forma que el cerebro normal pero también te surge este otro dato que te digo que es como que loco hay gente abusada traumada que en un momento dado se vuelca a hacer estas cosas en el caso por ejemplo de Camargo es súper claro Camargo se queda huérfano de madre el papá un tipo totalmente ausente no le paraba bola al niño cuando le paraba bola era para decirle que no valía la pena le golpeaba etcétera etcétera se casa con una señora que no puede tener hijos y cuyo trauma era siempre tener una hija y empieza a vestirle a Camargo de mujer y a mandarle a la escuela como vestido de mujer y dándose cuenta obviamente que es una mala idea y que el tipo se siente mal el niño se siente horrible y todo cambia esto a que cuando él se porta mal lo viste de mujer entonces tienes por un lado ausencia de madre una madrastra abusiva y esta personificación física de la mujer toda la carrera de asesino en serie de Camargo es matando mujeres las odia en su cabeza claro en su cabeza la mujer es un símbolo de la maldad de lo que está mal hay que eliminarla exacto de lo que está mal y claro y siempre hay otra cosa interesante que también dice la psicología forense siempre hay una vuelta de tuerca siempre hay un disparador que es como que ya el tipo ya la perdió aquí la perdió en el caso de Camargo es cuando encuentra su primera esposa en su propia cama con otro hombre y ahí sí fue como que no definitivamente las mujeres merecen ser castigadas entonces cachas sí quizás sí quizás del óvulo frontal y toda la nota pero ¿cuánto incide la crianza de una persona en lo que va a ser a continuación? claro y para las personas que tuvimos tuvieron una infancia entre buena y decente decimos como no es que se puede solucionar ¿no? un poquito de terapia tal vez a veces sí a veces no dependiendo ahora se puede recurrir un poco a eso imagínate en los años 70 80 o sea como que necesitamos poner un pan en la mesa así como ¿quieres que le pague un man para que hable contigo? sí sí o sea hay lo curioso es esto lo curioso es esto lo curioso es que tanto en en sociedades muy muy poco desarrolladas teniendo en cuenta que el desarrollo también es un concepto pues inventado como en civilizaciones más desarrolladas supuestamente siempre sucede siempre se da siempre pasa siempre hay alguien que se desconecta un poco ¿no? y es interesante sería interesante también analizar el hecho de esto desde la parte del instinto o sea ¿qué parte instintiva se trastrocó ahí para que empiece a suceder esto? ¿por qué no se ve esto por ejemplo en animales? completamente ¿has subido algún video y has estado bastante satisfecho o has llegado a alguna conclusión y luego un comentario lo ha cambiado? tal vez algún mensaje por interno o alguien con información que tú no tenías te dijo oye ve pero también pasó esto yo le conozco al man o sea la que te conté del comentario este fue como que bueno es un dato que te corrigieron más bien que me corrigieron pero algo que aportó más bien a tu conclusión o la cambió sí o sea no tanto como que la cambió la cambió pero por ejemplo en el caso justo de Samuel Chambers el papá me escribió él no vive aquí él vive en el extranjero y me dijo oye me dijo muy 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 buena gente o sea entendía yo realmente de dónde salió este ser así que Samuel Chambers era un era un ser de luz era un duende aquí en esta tierra así como era una cosa una persona que estaba fuera de todas las reglas y toda la nota entonces ahí entendí de dónde viene también esta persona porque el papá me dijo esto lo primero que me dijo fue muchísimas gracias por hacer conocer el caso de mi hijo solamente te quiero decir una pequeña aclaración yo nunca señalé a ningún grupo extremista ni nada como el autor de hecho yo tengo entrevistas donde digo no satanicen a ningún grupo y yo revisé el video y vi y dije sí o sea disculpa la verdad es que esto salió de un artículo de un periódico que decía que tú dijiste esto mil disculpas loco o sea sabes que voy a poner como en los subtítulos del video o sea que salga en ese momento que salga corrección bla 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 y lo voy a poner también como en la descripción del video voy a poner corrección importante el papá de Samuel nunca dijo esto bla 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 entonces cachas que importante era para él más que más que más que enojarse conmigo decirme baja el video es decir como que loco fomentemos la paz no digamos que no es una guerra más bien como que ya hubo mucha violencia con el dolor que debió haber sentido con el dolor que había sentido y lo más bacán de todo dijo cuando yo llegue a Quito si alguna vez vuelvo quiero tomarme un café contigo bien ¿sigue pendiente? sí claro sí no ha vuelto parece todavía qué chévere dentro de la tragedia sí dentro de la tragedia igual o sea te das cuenta de qué clase de personas obviamente pues tuvieron un hijo como era Samuel ya para ir concluyendo porque este está en el top 3 de los podcasts no tenemos muchos capítulos pero desde que Pancho me comentó en el podcast del Teófilos dije temática estar en el podcast porque no muchas gracias loco cuando es que es es como el círculo de la vida cuando tienes buen feedback de algo que sabes que hiciste bien es como por ahí es es de las personas que te quieres rodear ¿crees que el gobierno nos esconde algo? el gobierno ecuatoriano obviamente te esconde loco esconde los intereses que tiene que te esconde que te esconde que te esconde que te esconde Gracias por ver el video.